1220 Ecomedios ¿Qué es crecer para vos? Tener el auto que siempre soñé Viajar a conocer el país de mis abuelos Disfrutar la primera noche en mi propia casa Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas Dormir a mis nietos con un cuento inventado Para cada uno, crecer es algo distinto Lo importante es tener quien te acompañe Banco Ciudad, te quiero ver crecer Sumato ayuda a los que menos tienen Colecta Nacional Más por Menos Domingo 9 de septiembre Sumemos juntos a la mesa de todos Colabora en parroquias, capillas y colegios Para otras formas de donar Consultá al 011-4394-2065 A colectamáspormenos.org.ar O visita nuestra página www.colectamáspormenos.com.ar La información que pasa por ECO Está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Del 19 de agosto al 19 de septiembre Tenés todas las películas argentinas Con un 50% de descuento de domingo a jueves Mes del cine argentino Todas las películas argentinas En cines de todo el país Inca, Ministerio de Cultura Presidencia de la Nación Conectate con nosotros Facebook.com.ar ECOMEDIOS 1020 Cablevisión y Fivertel no se hacen responsables De que estés cantando este tema todo el día Aprovecha Flow más 100 megas Todo con un 35% de descuento por 12 meses Que este combo es el hit de la temporada Suscríbete al 0800-10-122-0200 Más información en www.cablevisiónfivertel.com.ar Telecom Argentina, Sociedad Ano y Malicia Moro de Justo 50 Cava Quick 30-63-94-53-73-8 ¿Sufriste todas las eliminatorias? ¿Y estás dejando todo para ir a alentar a la selección a Rusia? Bueno, tenemos una buena noticia para vos Ahora con tu plan Claro Además de América Tenés roaming incluido en Europa y Rusia Hasta el 31 de julio En todos los planes desde 4 GB Así que cuando viajes con tu mismo plan Vas a poder hablar a precio local Navegar con los GB de tu plan Y usar WhatsApp gratis Sin consumir tus datos Aunque estés al otro lado del mundo Ya lo sabés Con Claro Seguís conectado como si estuvieras acá Sin tener que comprar un pack Y ni activar nada Tu plan de 4, 7 y 10 GB Ya tiene el roaming incluido Si sos cliente Y querés cambiar tu plan Llama al asterisco 611 Y si todavía no sos Claro Marca 0800 123 Claro Así de simple es Claro ¿Qué es crecer para vos? Tener el auto que siempre soñé Viajar a conocer el país de mis abuelos Disfrutar la primera noche en mi propia casa Abrir las cortinas de mi negocio Todas las mañanas Dormir a mis nietos Con un cuento inventado Para cada uno Crecer es algo distinto Lo importante es tener quien te acompañe Banco Ciudad Te quiere ver crecer El equipamiento de seguridad Que trae el nuevo Fiat Argo Te hace sentir tan seguro Como cuando andabas en la bici con rueditas Con tu viejo a tus espaldas Impulsándote, obvio Linda época con mi viejo El nuevo Fiat Argo Es un auto totalmente nuevo en diseño Innovación y potencia Nuevo Fiat Argo No manejas Sentís En la ciudad La red integral de monitoreo Ya cuenta con más de 8000 cámaras Entre calles Subtes Y colectivos Para detectar alertas en tiempo real Además del anillo digital De monitoreo de patentes Juntos Seguimos avanzando Hacia una ciudad Más segura Buenos Aires Ciudad Tu pareja se queda dormida Sobre tu hombro A los dos minutos De empezar la serie Vos sabés que eso También está bueno Estar bien es lo primero Galeno SS Salud Órgano de control 0800 222 Salud Web SSSalud.gov.ar Más de 65 años Desarrollando proyectos De alta complejidad En todo el mundo De chin Ingeniería y construcción Cada misión cumplida Es un nuevo comienzo Para ser una PyME No alcanza con querer crecer Hay que saber crecer Banco Macro presenta Su programa para el desarrollo PyME Especialmente pensado Para brindarte las mejores herramientas Charlas y capacitaciones Para el crecimiento de tu empresa A través de nuestras alianzas exclusivas En todo el país Conoce más en Macro.com.ar Te acompañamos a crecer Macro Tu banco cerca Siempre Para mayor información Consulta en Macro.com.ar Cabaña Argentina Anuncia el arribo a las góndolas De su mortadela En distintas presentaciones Familiar Bocha Y al vacío Puede encontrar A la mortadela Cabaña Argentina En las mejores fiemerías Del país Más información En www.cabargentina.com Y sus redes sociales Cablevisión y Fivertel no se hacen responsables De que estés cantando este tema todo el día Aprovecha Flow Más 100 megas Todo con un 35% de descuento por 12 meses Que este combo Es el hit de la temporada Suscríbete al 080010-122-0200 Más información en www.cablevisiónfivertel.com.ar Telecom Argentina Sociedad Anuncia Moro de Justo 50 Caba QIP 3063-9453-738 ¿Quieres recuperar tu sonrisa? En Consulmed Te ofrecemos atención integral De primera calidad En todas las especialidades odontológicas Las 24 horas Los 365 días del año Acércate a nuestras clínicas propias En Belgrano y Recoleta Comunicate con nosotros Al 5217-4400 Visita nuestra fanpage O nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed Más de 30 años Generando sonrisas Un desayuno nutritivo Un almuerzo variado Una merienda con energía Una cena en familia Y snacks en porción justa Eso es lo que te ofrece Arcor Con sus más de 1200 productos Arcor Alimentando momentos mágicos Redlink Servicios tecnológicos Para una vida más fácil Tecnoacero Soluciones metálicas Para sus techos Consultenos en www.tecnoacero.com.ar Pasión por lo que hacemos Ese es nuestro mejor ingrediente Las Medialunas del Abuelo 17 años de compromiso ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos Vienen de la Tierra? ProFertil Vida para nuestra Tierra Subtitulado por Tierra ¡Gracias! ¡Guau! Una polémica en el aire, más en este día Estamos aquí con el Mingo Esperanza, don Domingo Esperanza Buenas tardes, ¿cómo anda don Alejandro? Yo sorprendido porque recién cuando lo vio usted empiezo a entender qué pasa en el mundo inmobiliario, en este universo maravilloso que tenemos No porque yo se lo aclare, sino porque usted cuando me ve se le vienen las ideas a la cabeza Usted da siempre informaciones precisas de inversiones en Filipinas de una cadena de restaurante en Sudáfrica En Cardona, en el Gran Cardona por fuera Los polémicos adoran escuchar, la gente que está en el business adora escuchar esas historias Don Willy Nervi, un día lo presenté como Guillermo Nervi Y me dijo, ¿por qué Guillermo si me dicen güey? Y dijo, no, ya largamos para con el pie Es que yo cuando me dicen Guillermo, están por retarme y me piden plata Bueno, y yo les explico... Y yo les explico... Y no te reto, ¿eh? Y yo les explico cómo es la cosa Los chicos no son gente de radio, estos muchachos nos acompañan Son entusiastas Cuando uno dice que está en Mingo Esperanza El otro contesta, ¿qué tal Alejandro Maglione? Para que no tenga que hacer la mamarrachada De pronto decir, ¿quién les habla a Alejandro Maglione? Sino que se dice, hola Alejandro Maglione Entonces se sabe quién es ese tipo que está Bueno, gracias a Alejandro Maglione que hoy reemplaza a los dos Claudio No solamente uno ¿Por qué me decís Alejandro si me dicen Alex? Bueno, no importa La cosa pinta brava Bueno, la cuestión Yo no sé qué temas tienen ustedes hoy para hablar Uno de los temas es Por mi edad, ¿viste? Yo juego con que la ventaja de ser setuagenario Es que vos podés jugar a decirles Muchachos, la nave va Muchachos, la nave va Paren un poco Yo sé que el periodismo necesita Alejandro Si no, no vive Pero la nave va Esto ya lo vi Vimos todo lo que está pasando Todo lo que viene Y les traje un cuento Que lo voy a leer en un par de tramos No es largo, pero es más distinto lo que tiene que ser Que dice Había una vez un comerciante que vivía al lado de una carretera Donde vendía buenísimas albóndigas con pan Mirá que raro el plato, ¿no? Albóndigas con pan Estaba tan ocupado con su trabajo Que no oía la radio, ni leía los periódicos Ni veía la televisión Alquiló un pequeño terreno Colocó una gran valla Y anunció su mercancía gritando Compren deliciosas albóndigas calientes Y la gente las compraba Cuando el negocio le iba bien Aumentó la adquisición de pan y carne Compró un terreno más grande Y cada vez vendía más Tenía tanto trabajo Que le pidió a su hijo Que dejara la universidad Donde estudiaba ciencias empresariales Con el fin de que lo ayudara Pero ocurrió algo Su hijo le dijo Papá, no escuchas la radio No lees los periódicos Estamos sufriendo una grave crisis La situación es realmente mala Para que funcionen los negocios Peor no se puede estar El padre pensó Mi hijo que estudió en la universidad Lee la prensa Ve la televisión Y escucha la radio Sabe lo que dice A partir de entonces Compró menos pan y menos carne Quitó la valla anunciadora Dejó de alquilar el terreno A fin de eliminar los gastos Y no anunció Sus ricas albóndigas con pan Las recetas fueron Las ventas fueron disminuyendo Cada día más Después de un tiempo El negocio estaba realmente afectado Tenías razón hijo mío Verdaderamente estamos sufriendo Una gran crisis Moraleja Si nos programamos para fracasar Fracasamos Si nos mentalizamos Para ganar Ganamos No sigamos hablando de crisis Hablemos solo de hacer nuevos proyectos Y buenos trabajos Hay muchas oportunidades esperando Solo hay que buscarlas Y aprovecharlas ¿Sabés por qué este cuento Que es viejo Y lo tenía guardado Me hizo acordar? Porque mientras todos Especulaban sobre el gabinete El precio del dólar Mi hermana ¿Qué es? Bueno, los domingos No hay un precio de dólar No, pero yo hablo De la última semana Hablo de la última semana Vos Willy Nervi Saliste y dijiste Eh, si el dólar se fue al Jocara Pero yo cerré otro negocio Sí señor Lo cual quiere decir Que no te quedaste Mirando la televisión A ver cómo evolucionaba El precio del dólar Sino que seguiste laburando ¿Es así? ¿Querés hablar de eso? Eh, mirá Hoy lo que yo tenía pensado Después de lo que charlé contigo Por chat Era así Empecemos a tirar buenas ondas Yo quiero seguir un poco La mecánica que está haciendo Claudio Estefano Cuando todos hablamos De este país Y él está empezando A hablar de mi país ¿No? Y así todo Traje algunos temas Que están vinculados Con la economía Inevitablemente Pero me parece Que la falta de buena onda Creo que lo que está generando Que esta crisis sea mayor Me dejas meter un bocadillo Yo cuando Hace 50 años Trabajé con Bernardo Neustadt Que fue para mí Un máster en periodismo ¿No? Hice revista Hice newsletter Cuando no existía Para que no existiera newsletter Hice televisión Hice radio Fue un máster en periodismo Y él en esa época El newsletter Se llamaba País 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 Guión País Y este Y desde ese newsletter No paraba de exhortar Diga mi país No diga este país Mi país Entonces Este Porque Esta Argentina No, no es nuestra Argentina Es decir Hable de lo suyo No hable como si fuera una cosa De otra Y en esa época Bernardo hacía algo Muy curioso Que era A sus empresarios amigos Les regalaba Una bandera argentina Si no la tenían Para poner en el escritorio Con mástil Con todo Te regalaba Relativamente Mediana Una bandera pequeña No una bandera De ceremonia de ejército Para que tuvieran En todos en su despacho Una bandera argentina Como suelen hacer Por caso Los empresarios norteamericanos Tengo una bandera argentina En su despacho Yo tengo una en mi oficina Bueno Vamos a comprar Un poquito más grande Ahora Después con el tiempo Crece Y entonces Yo creo Hoy escuché Me quedé esta mañana Temprano en casa Para escuchar El mensaje de Macri Impuntual como siempre Porque habían dicho Primero honorario Después otro Pero no importa Es el estilo de Macri Y sentí Por un lado Que esta vez No hablaba Los mercados Hablaba la gente Claro Sentí por otro lado Que no estaba diciendo El 100% Lo que yo esperaba Pero lo que yo esperaba No necesariamente Es lo que necesitaba El país Y por otro lado Sentí que De alguna manera Está Yo no sé Si la palabra Que queda más Arrepentido De haberse Postulado en su momento Y ganaba la presidencia Me da la sensación De un tipo abatido Él mismo lo dijo Reconoció que fueron Sus cinco peores meses Después de su secuestro Y por otro lado Creo que hay que darle A la derecha Porque un tipo Que más allá de su ego Su Venir por el oro O por el bronce En realidad No viene por el oro No, por el oro No va por el bronce Viene por el bronce Lo que pasa Yo pensaba en el oro Como algo mejor que el bronce Sí, por el primer puesto Claro Me da la sensación De que Un tipo que no lo necesitaba Bajo ningún punto de vista Y que intentó hacer esto Porque él cree en esto Cree en este proyecto Me da esa sensación Después si lo denostan No lo denostan Si lo quieren No lo quieren Yo creo que ha cometido Dos millones de errores Creo que va a seguir Cometiéndolo Pero estamos en un país Donde Si hoy el dólar Hubiera abierto A 34 pesos O a 32 pesos Macri era Gardel O decía No, está muy bajo Sí, seguramente Hubiéramos salido quejas No, está muy barato Esto no es competitivo Y nos pusieron retención Entonces no hubiera habido Problemas por las mismas Caras de gabinete Que quedaron Con otro nombre No hubiera habido Esta sensación de desarraigo Que creo que sentimos Hoy los argentinos De desazón De desazón Sí, no es la palabra De desazón Yo creo que igual Es porque nos resulta Más fácil pensar Siempre nos Es como que nos decepcionan Pero porque nos resulta Más fácil pensar En soluciones mágicas O en creer que una persona Te resuelve los problemas Entonces así es como somos Fuimos cómplices De ciertas tropelías Del menemismo O cómplices de Dualde O cómplices de los Kirchner Si hubiéramos sido cómplices De los Kirchner No, fuimos en cierta forma Cómplices todos El empresariado Porque pagaba coimas Nosotros porque Cuando vos sacás El 54% de los votos Cada vez que subís Una ascensoria Y 8 personas Por lo menos 4 y un pedacito Lo votaron Entonces Aunque justo en ese ascensor Ninguno de los 8 lo votó El peronismo Tiene ese fenómeno extraño De que nadie dice Que lo vota Le da vergüenza decirlo Pero después lo terminan votando Si no, nunca podría haber ganado Y yo no creo que ganen por fraude Yo creo que ganan Porque ganan Entonces A mí lo que me parece Es que creemos Que mágicamente Se van a solucionar las cosas Y preferimos que otro lo haga Entonces después Cuando uno lo hace Te decepcionas Y dices No, no lo está haciendo Que estos muchachos Chocaron muchas veces Que fueron un poco más Engreídos O Pedantes O que minimizaron Lo que estaba pasando No me cabe duda También creo yo Que no tuvieron Si querés hasta Los cojones Para decir Miren Lo que encontramos Es un desastre Pero un desastre La palabra no es autosuficiente Autosuficiente Sí, puede ser De todos modos Cuando te enterás Un viernes Que al martes siguiente No te va a alcanzar la plata Estamos hablando Estamos hablando de las cuentas nacionales Yo estoy seguro Que lo sabían de antes Y si no lo sabían de antes Lo hicieron mal Y digamos Es lo mismo Por lo que criticamos a otros Que malgastaron Los fondos públicos Estas cosas No pueden suceder Después Bueno Qué sé yo Viste Si es más de arriba Más de abajo Más de la izquierda Más de la derecha Termina Yo estoy seguro Que no es progresista Hablarle a los pobres Y después choreársela Eso no es nada progresista Eso estoy convencido Lo tengo Lo tengo completamente Asimilado Después Si a este muchacho No le gusta el progresismo Si le gusta el progresismo Hay cosas que no le van A él hay cosas Que no le cierran No le gustan No le nace No le nace Tengo una pregunta ¿Qué hubiera pasado Si hoy el Ministro de Economía Es Melcoñani Y el Canciller Prat-Gay Vamos a hablar En la mente Del hombre de la calle Del tipo Que Que sufre Estos avatares Tanto más que nosotros ¿Qué hubiera pasado? Yo creo que lo mismo Yo creo que No le te voy a decir Por qué Por la experiencia Del 89 Cuando Alfonsín Entrega el gobierno Lo que siguió El día siguiente Que fue la asunción Del Menem No había cambiado Nada Y cambió todo Te lo digo Yo por manejar Una tarjeta de crédito Empezaron a recibir Los comercios Una tarjeta de crédito Bajó la inflación De 197 mensual Digamos a 50 anual Con lo cual Para los que estamos En el 197 mensual Respiramos Fue un cambio de aire Yo creo que esto Es lo que Nadie le supo explicar Adecuadamente En eso Exactamente en eso pensaba yo Nada más Es decir El cambio Y cómo fue Ustedes están olvidando En enero del 90 Cuando salió El plan Bote El plan no sé cuánto De Germán González De Germán González Debería hacer una administración pública Dejaría Pero yo no creo que sea solamente Echar gente No, no, no No pasa por ese lado Pero vos para eficientizar Necesitas tomar medidas drásticas No tenés cargo de nada Si vos tenés salarios De legisladores provinciales Que ganan Mismo que el CEO De una empresa multinacional Yo pensaba hoy De 250 mil pesos por mes Yo pensaba hoy Tienen 33 asesores Cada senador de la nación Hay cosas que no son 33 pibes Que seguro Que no saben nada Pero vos sabés que Hay cosas que tienen que ver Con la huida cotidiana Y no nos damos cuenta Que en el fondo Termina siendo parte del todo Cuando salí para acá 6 de la tarde Estaba Este Un camión Doble remolque Una cosa gigante En la 9 de julio Arrancamos en la Arrancamos Después de tomar la 9 de julio Arrancamos en Libertador Lo detuvo Lo detuvo la policía En la 9 de julio Pero es que yo digo Pero como va a circular esto A esta hora Por acá Esto es una En el medio de la avenida Del Libertador Iba el camión Un semiremolque Con acoplado Exactamente Alguien está loco Vos tomás En cualquier momento Este Francisco Acuna y Figueroa Te doy una calle Desde que nace La suelo tomar Para ir a un A un restaurante Que muere En Bartolomé Mitre Este Para ir a un restaurante Que quiero mucho Y se llama Damblé Entonces resulta Que agarras Acuna y Figueroa Que yo lo agarro Con mi motocicleta Y están Te diría En la cuadra 4 o 5 autos Estacionados regularmente A caballo De la De los muritos Que hay para la bicisenda Es decir Mitad de las ruedas La mitad del chasis Sobre la calle Que a su vez Tiene coches estacionados Por lo tanto Entre los coches estacionados Y los de la bicisenda Que dejan la mitad del auto Este Sobre la Es imposible De transitar Eso se arregla Con Con un Un motociclista En una moto De 50 centímetros cúbicos Como suele haber En Francia En Francia Los policías Andan en Velosolex Para patrullar la ciudad Andan en una bicicleta Con motor Que es la Velosolex Nosotros acá Tenemos que andar En motos De mil centímetros cúbicos No se entiende Para qué Porque no puede percibir A nadie A 200 kilómetros por hora Por la avenida 9 de Julio Ni loco que estuviera Bueno Entonces Estos son pequeños detalles Que vos decís Algo No anda Pero de base Porque Si no podemos controlar Que en una calle Los tipos nos paren La bicicenda La mitad bicicenda Y mitad la calle ¿Qué podemos controlar? ¿Cómo vas a controlar Las de high Y todas estas cosas Que hay que hacer? Perdóname ¿Las bicicletas Que andan por la vereda? Bueno ¿Las motos Que andan por la vereda? No No hablo de motochorro No las motos Sí Los que reparten comida Claro Bueno Las bicicletas Les quiero Son detalles cotidianos Que agregan al todo Viste No Es decir Vas sumando Y decís No Si permitís esto Permite aquel Y también te ha falado No pagás 8000 palos de impuestos No Todo empieza por una sumatoria de cosas De permisividades El delito menor Nos permitimos nosotros cosas ¿Qué dice don Willy? Usted estaba por aportar algo Sí Quiero leer un comunicado Acá va a sacar la CGT Opa La Confederación General de Trabajo De la República Argentina Expresa su preocupación Por los efectos sociales Laborales y económicos Que provocarán las medidas Anunciadas hoy Por el Poder Ejecutivo En respuesta a la grave crisis Cambiaria económica y política Que atraviesa nuestro país Rechazamos que la degradación política De la problemática del trabajo Y la salud De los trabajadores Sea valorada como un ahorro En el gasto de la administración No hay ahorro real Solo un mensaje simbólico Hacia los más poderosos Cuando el gobierno Menoscava la función vital Que desarrollan los ministerios De trabajo y salud En la vida de los trabajadores Avala el recorte De los derechos básicos Y fundamentales De todos los ciudadanos Y acrecientan las desigualdades La respuesta a la crisis Lejos de generar confianza En los trabajadores Multiplicó la incertidumbre Sobre el futuro inmediato Si el norte de la gestión Es el déficit cero Sin una mirada social Sin una estrategia De desarrollo interior Sin tener en cuenta Las necesidades De los trabajadores Ocupados y desocupados De los jubilados Y pensionados De los estudiantes Y los profesores De los científicos Y los profesionales De las pequeñas Y medianas empresas En definitiva Si el objetivo Solo económico Y no social Entonces habremos consagrado La desigualdad como norma Y la injusticia como derecho Falta poco No podemos compartir Que el Estado Se achique En aquellas áreas Esenciales Que forjaron Nuestra identidad Nacional De ser el único País de América Con un modelo De seguridad social Que garantiza La paz interior Y la movilidad social Ascendente para los trabajadores Solo con más inversión En trabajo Salud Previsión Acción social Ciencia y tecnología Y educación Podremos mejorar La calidad de vida De todos los argentinos Advertimos Que no toleraremos Más despidos En la administración Pública Ni en el sector privado Basta de ajustes Sobre los trabajadores Y los que menos tienen Ciudad Autónoma De Buenos Aires 3 de septiembre El 2018 Consejo directivo De la CGT La pregunta es Cómo hizo Menem En finales del 89 Haber despedido 300.000 personas Del sector público Es decir Estas cosas Como decía Perón El gato No lo podés sacar Después de un año Que duerme en la cama El gato Lo sacás La primera noche Que estuve el gato Porque te araña el gato Te boxea tu mujer Te pasa de todo Porque el gato Y el gato Se queda con tu cama Claro Y vos dormís en el sofá A partir de ese día Y el gato duerme A los pies de tu mujer De todos modos Está claro que Como gesto Se la dejaron picando Estaba perfecto Pero nunca La creación de un ministerio Como la creación De una comisión O lo que fuera Te garantiza nada 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 De hecho De hecho De hecho Perón era secretario No era ministro De trabajo De trabajo y previsión Claro Era secretario De trabajo y previsión Pero aparte De hecho No importa Es un problema De qué hace Hasta ayer Fueron ministerio No, pero además No solo fue ministerio En los últimos años De qué ministerio Era la fecha Que debe tener Por lo menos 75 años Como ministerio 70 años 60 años No hubo Inclusión Movilidad social Ascendente Nada de eso Hubo degradación Permanente Bien Hay movilización De los empleados De la salud Reclamando un ministerio ¿Eh? Reclamando un ministerio Reclamando un ministerio Y sí Porque mucha gente Que pierde su privilegio Es el problema Claro No es el tema De que el ministerio Se ocupe más De la salud pública No se emplea el ministerio Que era lo que volvió ahora Y sabés que no es una necesidad operativa Porque el tema De los ministerios Responden Que Italia Tiene 25 Que Francia Tiene 18 Y lo que Digo Porque siempre A veces digo Es como que insultan La inteligencia De la gente Los políticos ¿No? No estos Los políticos ¿No? Porque Muchachos En esos países Lo que pasa Es que se le dan Dos ministerios A cada partido político Que forma parte De una coalición No se gobierna Solo nunca Nunca nadie Exactamente Entonces Tengo que hacer 22 ministerios Entre otras cosas Para tener A los demócratas cristianos En un sector A los del partido socialista En otro sector Al partido laborista En otro sector Entonces Voy repartiendo Y de esa forma Es como que voy poniendo Como decía mi amigo Carlos Grosso Los choricitos En la parrilla Para que comamos todo A mi Macri Ayer me hizo acordar A Citanich Al 9 de Banfi Pudo haber hecho 15 goles Y se morfó 14 Me da la decisión Que Macri Está jugando Demasiado solo Y no No hay consenso Ese es el problema No, además No pueden los tuyos Porque además Hubo peleas De los suyos No puede Y después salieron Hasta unos Que tenían las precisiones Que había habido Forcejeos E intentos de boxeo Que con estas reuniones De políticos Cuando hay crisis Yo les he vivido Como me ha tocado Estar en el gobierno Es verdad Los nervios Estallan Y todos nos creemos Los mejores Y hay hasta Una disputa de poder Si vos en ese momento Te pintás como el macho Sos medio como Al mismo tiempo El más poderoso Aunque no tengas Tanto poder Pero es así Es una pena Pero es así Pero la realidad Es decir Lo que hay que desear Es decir Lo único que no sirve En este momento En este incendio Es charnasta No, claramente Por favor Y que lo entiendan Entonces cuando hoy Puso Alguno de los amigos Recordó Lo que dijo El discapacitado De Majul Yo siempre digo Lo mismo Hay periodistas Que tienen pauta Para decir Determinas cosas Y para conservar La pauta Se incineran Diciendo estupideces De un lado Y del otro Lamentablemente Es así Salir del muchacho Majula Es decir Es el único país Del mundo Que cuando un producto Sube Lo compran No Cuando vos crees Que va a subir más Lo compras Es decir Yo compro En vez de 2 kilos 5 de naranja Cuando me intuyo Que la semana que viene Va a estar al doble de precio Por favor Y cuando haces Más de 100 años de historia Te demuestran Que siempre subió Que siempre subió Nunca ha perdido El que jugó al dólar No perdió nunca Igual por la duda El sábado Compramos hierba Leche Aceite Para guardar Por la duda Por la duda ¿Quién lo dice? Bueno Como sea Hoy es todo Pum para arriba Muchachos Si ustedes creen Que escuchando polémica En el business Hoy Van a tener Manas noticias Bueno No sé Vamos a ver Como viene Va a un corte mejor Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Podés vernos En vivo En ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate con nosotros Contestador 5 254 23 53 Cablevisión y Fivertel No se hacen responsables De que estés cantando Este tema todo el día Serán los días Más felices Que puedas tú vivir Con Fivertel y Flow Te vas a divertir Aprovecha Flow Más 100 megas Todo con un 35% De descuento Por 12 meses Que este combo Es el hit De la temporada Suscríbete al 0800 10 1 2 2 0 200 Más información En www.cablevisión Fivertel.com.ar Telecom Argentina Sociedad Normalicia Moro de justo 50 cava 30 63 94 53 73 8 Seguimos En Polémica en el Business Hoy Con el afamado Inmobiliarista Mingo Esperanza Que es además Un reflexión Un hombre reflexivo Real stater ¿Cómo se definiría? Un real stater Soy arquitecto ¿Eh? Soy arquitecto Un real stater Un arquitecturista Soy un arquigado O un agotecto De la política Arquitecto O un abogado Lo tenemos a Willy Nervi Que si de algo sabe Willy Nervi De sonrisa Es de sonrisa Es de sonrisa Él no es muy de sonrisa Viste que hay que tocarle Un poquito las axilas Chichonearlo Buscarle la cosquilla Porque el hombre No sonríe Pero hace sonrisa A un viejo pilar Es un constructor De sonrisa Willy Nervi No le digan Guillermo Porque no le gusta No responde No le dicen Guillermo No le digan Guillermo Le digo porque Hay polémicos Por ahí que Guillermo No le digan Guillermo Bueno Y entonces Arrancamos Estamos navegando El segundo bloque Bueno tengo un tema A ver trae el tema Yo leí mi historia Che puse Onda Perdón Cabana Argentina Trajo algo Sí Cabana Argentina Te voy a contar Porque la verdad Mientras Willy habla Podríamos probar No es Guau Que cantidad De lo que trajo Trajo Bondiola Feteada Pero pobre Gustavo Que encima Se viene Hasta acá Nos trae algo Para que comamos Y no seamos Tan flaquitos Yo no lo vi Y nos Con su sonrisa habitual Nos deja la bondiola Y se va Y la criticamos Me parece que esta bondiola Está tan buena Que es con M Es mondiola Bondiola No 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 Bondiola Porque es mundial Es tan mondiola Muy buena bondiola Bueno Yo tengo un tema Para hablar ¿Por qué no lo saca? Tengo varios temas Para hablar Pero tengo uno No saca todos los temas Juntos habla Cuando estamos Con la bondiola En la boca Nos agarró Con la bondiola En la boca No hay derecho Bueno Ustedes saben Cuáles fueron Las peores Hiperinflaciones De la historia Algunos de ustedes Seguramente Pondrán Alguna argentina Alguna de las Iperi argentinas Y imagino Que la república De Weimar También está Dentro de la lista Voy a empezar Por la quinta Porque si empiezo Por la primera Es muy aburrido Bolivia tuvo los sitios Cuando otro día Alguien ponía El modelo Bolivia Yo dije Muchachos Yo vi la gente Pagando con plata Que se pesaba Bueno También los alemanes En la década De 20 En la república De Weimar Jugaban los chicos Con los fajos De billetes de marco La quinta Peor Hiperinflación En la historia La de Grecia En 1944 La tasa de inflación Diaria del 18% Los precios Se duplicaban Cada 4 días Es una economía Griega Sufrió mucho Por el tema De invasión De los alemanes Y los alemanes Básicamente Cuando se fueron Se llevaron materia prima Ganado y alimento Con lo cual Los costos De la ocupación No se suene El gobierno Hubo un periodo Conocido como La gran hambruna Y los El aumento De la inflación Llegó al pico De 13.800% En el mes De noviembre 1944 A la flauta Como salieron Tras la liberación Del país El gobierno Hizo 3 intentos A lo largo De 18 meses Le costó mucho De lograr estabilidad Y lo logró A través de una reforma Fiscal Préstamos Y la introducción De una nueva moneda Bien Esa era la quinta Vamos a buscar La cuarta La cuarta Es la de Alemania De 1923 La tasa de inflación Diaria Era del 21% Los precios Se duplicaban Cada 3 días Después De la primera guerra Mundial Alemania Quedó con grandes deudas Y los costos De reparar el país Fueron altísimos Llegaron a imprimir Marcos Que a medida Que se iban imprimiendo Iban perdiendo valor Lo peor de la crisis Se produce Cuando Alemania No realiza Los pagos Que debía en el 23 Y esto Provocó huelgas Y detuvo Toda la producción Con lo cual En octubre de 1923 La inflación Se había disparado Al 29.500 Mensual ¿Mensual? Mensual 29.500 Eso puso a Hitler En el gobierno 29.500% mensual Sí señor Esto puso a Hitler En el gobierno Qué bárbaro Con los precios Duplicándose Cada 3, 4 días Una rebanada de pan Por ejemplo Que costaba 250 marcos En enero del 23 Pasó a costar En noviembre De ese año 200.000 millones De marcos La gente Recogía el salario En la maleta Y cuando iba A comprar cosas Ya valía la mitad Una de las anécdotas Más conocidas De esa época Que una persona Llegó Y se olvidó En una estación de tren En la maleta Llena de marcos Cuando volvió Encontraron los marcos Suelte Le habían robado La maleta Qué buena Esa es muy buena Acá te roban Las dos cosas Más tarde Ese año El gobierno Introdujo Una nueva moneda Que era el Retenmark El marco seguro Y los precios Empezaron a estabilizarse Y posteriormente Los acreedores De la Alemania Acordaron Reestructura La Pagosa Con la cual Alemania Salió de esta crisis La tercera La tercera Es de la República Federal De Yugoslavia Existente en ese momento Estamos hablando De 1994 La tasa de inflación ¿De cuándo? 1994 La tasa de inflación Diaria Después de la guerra civil Después de la guerra civil La tasa de inflación Diaria Era del 65% Los precios Se duplicaban Cada 34 horas Acordémonos Que Yugoslavia Después de la primera guerra Era Bosnia Jersegovina Croacia Macedonia Montenegro Serbia Y Eslovenia La crisis del 80 Degeneró en las guerras Que dividió ese estado Y en 1992 Solamente quedaban unidas Serbia y Montenegro A inicios del 94 Los precios subían A un ritmo Ya los números Empiezan a ser Imposibles Innombrables 313 millones Millones por ciento Al mes ¿Cuánto? Perdón 313 millones por ciento Por mes La inflación Bajo El que se queje Lo fajo La gente dice Que en Serbia Compraban los suministros En Hungría Y cuando llegaban Había controles de precios Y no podían entrar Y cuando llegaban Y podían entrar Ya no valía la plata Esto es muy simple Tenemos espacio Todavía para seguir La joda Tenemos espacio ¿Qué pasó? Como forma de tener El descontento social Y negociar El final de las sanciones De Naciones Unidas Que había tenido Slobodan Milosevic El líder serbio Aceptó finalmente Adoptar una nueva moneda Nuevo dinar Sustentada en sus reservas De oro y divisas fuertes Y ahí empezó A simplificar Después lo mataron La segunda La segunda hiperinflación Más grande de la historia Es la de Zimbabue Y hace 10 años Nada más 2008 Tasa de inflación Diaria 98% Diaria Los precios Se duplicaban Cada 25 horas En los años Siguientes Empezaron a subir Y en noviembre De 2008 La inflación Alcanzó Una tasa anual De 79 mil millones 9 ceros Las tiendas Incrementaban los precios 7 a 8 veces por día Esta caída económica Produjo recortes De agua Energía Cola en los bancos Y una grave escasez De comida En los supermercados Muchos cruzaban La frontera Sudáfrica O Bosbuena Para comprar bienes De primera necesidad Y a partir de ese momento Se convirtieron En divisas De facto El dólar Estadounidense Y el RAN Sudafricano En 2009 El banco De la reserva De Zimbabue Dejó de usar La moneda nacional Y empezó a adoptar La estadounidense Y la sudafricana Tal vez la historia Por Argentina ¿Quién te dice? Y la peor De la historia No sé cómo voy a nombrar La inflación De julio de 46 Es la de Hungría En 1946 La tasa de inflación Diaria 207% Diaria Los precios Se duplicaban Cada 15 horas En julio de 1946 La inflación En Hungría Acasó Un nivel El peor Caso de hiperinflación De la historia Del mundo A ver si lo puedo leer Es 41.900 billones Billones Millón de millones Por ciento Julio de 1946 Los precios Se duplicaban Cada 15 horas El valor De dinero Que los húngaros Tenían en la cartera Quedaba reducido A menos de la mitad Por la noche Y el billete Más alto Era de 100 trillones De pengos Que era la moneda De entonces 100 trillones De pengos El primero de agosto De 1946 El gobierno Adoptó un programa De estabilización Que incluyó Una reforma Tributaria Drástica Recuperaron Las reservas En oro Que habían sido Trasladadas Al extranjero E introdujeron Una nueva moneda El florín húngaro Respaldado Por la reserva De oro Y las divisas Extranjeras El florín Se estrenó Con un valor De 400 mil Cuatrillones De pengos Cada uno Esa es la historia De las mayores Hiperinflaciones De la historia Por eso Cuando hablan Del 220% De Menem De Carlitos Fue mayo Del 91 197 En mayo De En mayo Del 91 No, fue de Alfonsín En lo que determina Que tiene que entregar Si o si el gobierno No daba más A mayo del 89 Fue en mayo del 89 Ahí es donde Él resuelve entregar La negociación Que duró Porque si hacemos memoria Menem Le hizo entregar El gobierno El 8 de julio El 8 de julio Porque Menem Quiso presidir El 9 de julio El primer desfile El 9 de julio Que fuera inmediatamente El después Él asumió Con un desfile De la fuerza armada Me acuerdo Entonces Y que fue otra cosa No, mirá lo que le hizo Le había pedido A Alfonsín Dije Me presida El último desfile De fuerzas armadas Dijo No, no Yo asumo El 8 Asumimos todos En amistad El 8 O sea No fue una negociación Inminata Transcurrió Todo Lo que quedaba De mayo Lo que quedó De junio Para llegar Entonces A los mercados Lo que sí se dijo Es el 8 de junio Cambió el gobierno Empezó a haber Una ligera Sí, Cavallo Salió de caravana También No, pero el primer ministro Fue Hermán González No, señor El primer ministro Se murió Roy Fue Miguel 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 Un hombre de idea Un mes Un hombre de idea Y de Bungibor Después vino Rapanelli ¿Qué hizo Bungibor? Firmó un cheque Y repuso reservas En el Banco Central Porque no había un centavo Exacto Es decir De la cuenta De la familia Esto recuerda En su obra Este Otro famoso Señor Que es el señor Torquins Que no refinanciaban La deuda de Argentina En 1890 Porque la deuda No es nueva No refinanciaban Y de repente El Banco Inglaterra Dijo Bueno Podríamos refinanciar La deuda Si el señor Torquins La bala Entonces el señor Torquins Con su firma Dijo Si no paga El gobierno argentino Pago yo Lo que pasa es que La fortuna que tenía En ese momento Algunos Era igual Era parecida A la reserva Pero no No te da la cabeza El crédito famoso De Baring Brothers De 1821 Creo que es De Rivadavia En préstito Se terminó De pagar En 1922 En Argentina Así que tenemos Una larga historia De aquellos Chicos jóvenes Que nos están escuchando Y piensan Que esto es nuevo No, no Esto es lo que hay que entender No, esto no es nuevo No, nosotros gastamos Más de lo que tenemos Desde casi De siempre Pero de hecho Lo hace la mayoría De las argentinas O lo ha hecho La mayoría De las argentinas Sí, a título personal A título personal Sí, sí, sí Es un problema serio Al no tener moneda Gastás más dinero Por supuesto Y no ahorrás Por supuesto Pero un fenómeno interesante Que se está dando En este contexto Es que si bien Incluso La clase media El pequeñísimo ahorrista Compra 100 dólares 200 dólares Cuando cobra el sueldo Lo deja en la caja De ahorro en dólares No lo está retirando O sea No hay Estampida De que todo el mundo Saca los dólares Ah, gente Al banco Y saca dólares Porque tiene miedo Cree que en su casa Están más seguros Que en un banco La verdad Bueno Sí, sí Está bien Cada uno Corre el río Cada uno hace lo que quiere Con sus dólares Este Pero la gente Compra dólares Y atesora Está bien Porque también No los podés culpar Porque buscan Una forma de ahorrar O de preservar Lo poco que tienen Pero no salen corriendo A atesorarlo Debajo del colchón O guardar la caja de seguridad Lo dejan allí A la vista En la caja de ahorro Lo triste de esta historia Es que por no haberlo planificado bien Muchas de las promesas Hoy O de cambios Que había empezado a vivir Hoy se volvieron para atrás Entonces Nosotros Que por ejemplo Tenemos que explicarle A nuestra casa matriz Cómo vienen Las nuevas proyecciones De ingresos brutos Qué bienes personales Cambiaba Que teníamos El tapón fiscal Que la mar en coche Es mentira Todo cambió Claro Yo cuando vos cambiás Yo hace muchos, muchos años Me acuerdo haber estado En una reunión Para las Cuando Estorani Padre Conrado Estorani Era ministro de energía O secretario de energía Secretario de energía De Alfonsín Y estaba el famoso Plan Houston Y una de las preguntas En la conferencia De prensa Fue Cuando Fue La ley tributaria Vigente Cuántos cambios Sufrió En el último año En el último año Pocos En el último lustro 36 Dijo Uno que estaba en la mesa 36 cambios Si ustedes quieren Que nosotros firmemos Un convenio 50 años De la operación petrolera ¿Qué garantías tenemos De que vayamos a tener? No, es así Y es un problema No, y por eso te ponen Es un problema No, y por eso te ponen Jurisdicción de los tribunales extranjeros Exacto Con los que como abogado No estoy de acuerdo Me dan cosas Que se yo Pero Si no, no te firman Si no, no podés firmar No, jes Pero yo Al revés Yo francés que negocio con Argentina Italiano que negocio con Argentina Quien sea que negocio con Argentina Digo, no, loco Si no lo manejamos con la ley de acá Yo qué sé No, pero a más después te toca a Jarville Cuando te sortean Claro Y por él Bueno, pero por él la cobotan No te dejen No fuimos al juez Fue un acobotado Fue un acobotamiento No te olvides que hay una famosa frase Que dice que lo único constante Es el cambio Sí Uy, uy, no, no Entramos más No, pero y eso que no está Este, Gustavo Nogués Que es el hombre que tira Esas cosas Tira la frase yoguis No, no, pero trajo Trajo una bonita Igual es el único yogui Que come cerdo Que comen curtidos Sí El único vegano Que come Está tremendo Así que, bueno Es así ¿Qué vamos a hacer? Tremendo Estamos sorprendidos Con la Ustedes saben cuáles son Los 32 deportes Que van a competir En Buenos Aires Para los Juegos de la Juventud El mes que viene No, si te puedo decir Que estoy bastante Estoy bastante complicado En el barrio Porque tengo Por donde está La oficina nuestra Hay algunas cosas Que se van a hacer Ahí en los bosques de Palermo Y atravesarlo Está cambiante Todo el tiempo Entre la obra del tren Y las vallas Que ponen por el lago De regatas Y los accesos Y demás Está complicado Fíjate vos Que son unas olimpiadas Prácticamente También que son de la juventud Tienen un rango menor Pero son Juegos Olímpicos Pero son Juegos Olímpicos Y en realidad Gracias a todo Este bolonqui Que estamos viviendo No nos enteramos Que se construyó La Villa Olímpica Porque como decimos Los muchachos No comunican Como siempre decimos Los muchachos No comunican Y ya se vendieron Todas las unidades ¿Se vendieron? Sí Se vendieron No, sé que las armaron A licitación Pero se vendieron Se vendieron las unidades Así por lo menos Hablaban en otro día Cuando todavía Tienen ganas De hablar de cosas buenas Porque estamos siempre Hablando de cosas Pero es insólito Viste Es decir Eso está pasando Yo como digo Vos te vas para el barrio De Saavedra El otro día Tuve que ir A un restaurante Queda por el barrio De Saavedra Y de nuevo Me voy a encontrar Que me voy a encontrar Otra vez medio De casualidad también Los pasos bajo nivel En el tren Sí, hay varios Que hay muchos Pero ni se comenta No se ha hecho la lista No lo publican Decime dónde encuentro Pasos bajo nivel Aproveche Cruce Crisólogo Larralde Les cuento A ver Crisólogo Larralde Ese es para colectivos Ese es bien profundo Perdón Y el nuevo de Balvin Que se inauguró el otro día Sí, es grande también Y los dos que están En Donado Los conflictos Que se producían Los domingos a la tarde Cuando uno volvía De la Panamericana Que bajaba por Donado Y ese tardó Un año más En inaugurarse Porque hubo Dos años más Porque tuvo Un recurso de amparo Sí, exactamente Los vecinos No querían decir El otro día Lo tomé Para ir a Begrano Bueno, así nos pasó Con la estación De Subte Y el estacionamiento Subterráneo En la Sierra Así por Redón Y otro bajo La Plaza Noruega El de Plaza Francia Sí, el de Plaza Francia Que no se terminó de hacer Y ahora lo van a terminar De hacer Bueno, son 32 deportes Los que van a competir En Buenos Aires Desde el 6 al 18 de octubre Van a competir 3.998 protagonistas Entre 15 y 18 años ¿Cuáles son los deportes? Atletismo Tiro con arco Badminton Baile deportivo Basketball De 3x3 De 3 jugadores Beach handball Beach volley Boxeo Canotaje Ciclismo Equitación Escalada deportiva Grima Futsal Gimnasia Golf Hockey Judo Karate Levantamiento Espesa Lucha olímpica Natación Patinaje De velocidad Sobre ruedas Pentathlon Moderno Rugby 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 de 7 Obviamente Seven Seven Saltos ornamentales Taekwondo Tenis Tenis de mesa Tiro deportivo Triathlon Y vela Y yo diría El beach volley ¿Dónde se juega? Se hacen canchas de arena Se hacen canchas de arena Es eso Como se juega En la playa Como estuvieras En la beach Si pero La beach Tiene una serie De estrados Que la gente ve Y como dice Mingo La cancha es de arena Y juegan Y Utilizan dos participantes Por lado Así es Es que es gratis Si te inscribís En el site Y después La cola es un poco larga Pero te registrás Y tienes Un free pass Después para ir a todos Yo lo tramité Todavía no recibí La cola es larga Para ir a buscarlo Ah bueno A través de WWW Buenos Aires Tardás un rato Porque hay mucha gente Pero está bárbaro Además es muy difícil Que te dan Si es gratis A través de WWW Buenos Aires 2018.com Se completa un registro Yo lo hice Y luego se retira Por algunos de los centros Habilitados por la organización El registro online Quedará habilitado Los últimos días Julio Ya pasó Y a cada persona Le dará una pulsera Para ingresar A los cuatro parques Olímpicos ¿Cuáles son las sedes? ¿Cuáles son las sedes? Por favor Gracias Le comento Ya que estamos No hay que poner un poco De 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 Pongamos lo de nosotros El pobre Will se puso el programa Al hombro Caramba Bueno El Parque Verde Que es el Buenos Aires Millon Tennis Club Donde estaba Donde estaba el Hostal Del Lago Claro Enfrente de donde está el Golf Enfrente a obras sanitarias Y ahí se van a morir Más de uno Si no lo limpian El Golf no se juega ahí El Golf se juega En el Club Herlingham Un momento Ya llegó Ah perdón Después está el Parque Urbano Que son los Diques de Puerto Madero Y el Parque de Mujeres Argentinas Ahí va a haber Remo El Remo va a ser en Diques de Puerto Madero Y Canotaje En el Parque de Mujeres Argentinas El BMX Freestyle Que es el de bicicleta La escalada deportiva El Breaking Y el Basket De 3x3 En el Parque Olímpico De la Juventud El famoso Parque de la Ciudad Ahí está El Pabellón América Donde se va a hacer gimnasia El Pabellón Europa Levantamiento de Pesas y Karate El Pabellón Asia Judo y Lucha Olímpica El Pabellón Oceanía Boxeo y Taekwondo El Pabellón África Grima y Pentatron Moderno Natatorio En natación Saltos ornamentales Y Pentatron Moderno En la parte de natación En el campo de hockey Se va a jugar al hockey En el campo de atletismo Atletismo Y Pentatron Moderno Y Cross Country En la zona de Pentatron Moderno Tiro y Carrera Si le pasó a hablar Del Pabellón América O América Latina ¿Puede ser? No, el primero El primero Pabellón América Ah, ah, ah Donde se hace gimnasia Estoy tan distraído Que Y después La última de la sede Es Tecnópolis Donde va a estar En el estadio futsal Se va a jugar al futsal En la arena Se va a jugar al tenis de mesa En la arena El badminton Badminton Y el parque Sarmiento El estadio de tiro Con tiro deportivo Después de esto Hay Hay Dos series más Que una va a ser El Lo que era el velódromo Que no sé si se llegó a completar Y estaban ahí terminándolo Y hay otra sede más Del Golf En el Club Urling Exactamente Acá gracias a Mingo Que me dio una mano Es importante que todo esto Termina esta Toda esta movida Que es interesantísima Y es importante porque Es enorme la movida Da buenas noticias del país No solo malas Este Y después vuelve Todo queda para Para el público en general No sé Hay un maleficio Que dicen que todo Sido organizadora De Juegos Olímpicos Pierde Después pasa un Pasa una crisis importante Bueno Es al revés Nosotros ya estamos en la crisis Nosotros la atravesamos Y salimos triunfantes Largamos a Ahora Ustedes piensen Ahora pensemos seriamente Lo que es en medio De esta crisis Política Económica Como quieras llamarlo Evidentemente Es de los dos No Y se armó silenciosamente Silenciosamente Esto se hizo En medio De un esfuerzo Enorme Del gobierno Donde hoy Va a pasar Por lo menos Hasta que empiece Va a pasar Absolutamente Desapercibido Supongo que después La gente se va a entusiasmar O es insesperable Y esperemos que la televisión pública Transmita todo el tiempo Esos eventos Porque son Cuando los tenés Tienen muchísima audiencia Son fantásticos Muchísima audiencia Y hacen que todos los chicos Entiendan los deportes Empiezan a Pero enseguida va a salir la contra De decir Nos están dando circo y el pan Me importa Que digan lo que quieran No, no Por eso te digo Espero que la televisión pública Lo haga Porque muchas veces Tenés hasta el acto del 9 de julio Y no lo transmite Y no lo transmite Pero si le dan aire A la señora Ebe Bonafini Le dan aire A los muchachos C5N Realmente Es un país muy generoso Pero C5N está intervenido Sí, pero siguen diciendo Lo que quieren Tirando bombas permanentemente Ojo, C5N también Tira bombas Sí, no puedo Ojo Yo no estoy hablando De uno para criticar a otro No, no Cuando la Anoche me llamó la atención Perdón Me puse el programa al hombro Me llamó la atención La nata Que está tirabombas Y sí Porque cambió el viento Vende más La paparruchada Que hizo con el tema De Bonadio Con el tema Que yo Me divierte mucho El sketch que hacen Con Macri Salvo el de ayer Pero el de ayer El de Bonadio No era el día Para hacer broma No, no era el día Para hacer ese No era el día Para hacer broma Y hoy a la mañana Que empezó a hablar Cuando todavía no había Cotización del dólar Que el dólar ya estaba a 39 Me parecía muy poco Un poco serio Un periodista que respeto mucho La nata es un tipo de sin duda Sí, pero es un Yo no sé qué le pasó Son figuras difíciles Están enojados con Macri Y además Están enojados con él Qué sé yo El gordo Probablemente Sí, qué sé yo A él le sirve estar Llevar contra Además es muy fácil Hoy hablar mal Por supuesto Y siempre paga más Lo que hablábamos al principio Yo tengo en la oficina Mucha gente Que nunca ha vivido una crisis Trabajando Porque la crisis del 2001-2002 En algunos casos Muchos chicos jóvenes Estaban en el colegio Pero en el colegio Algunos En primera y en el secundario O sea Veían a sus padres Pasando Alguna malaria O preocupándose Estamos hablando De una crisis Muy estructural Que no tiene que ver con esta Y ahora Que claro Que algunos ya son padres Llevan Son sostén de hogar O se mantienen solos O se compraron el auto Y están pagando el crédito En UBAT Que yo les quemé la cabeza Para que se lo sacaran Me agarran a mi Como al pai Un banda O al viejo A preguntarle Que hago Que no No te agarren Como hermano Chanta En el progreso Pero que edad Tiene usted Esperanza 55 para 56 Como dicen las viejas Pero usted es un piro Pero lo gracioso Es que no lo saben Y no saben inclusive Que significa Administrar una situación De este tipo En su vida Cotidiana Por supuesto Entonces le dije Mire nosotros pagamos Los sueldos La semana pasada Lo pagamos el miércoles Le dije Como muchas empresas Van a pagar el viernes Vayan hoy o mañana Al supermercado Y compren Porque probablemente Va a haber una remarcada Muy grande Y va a haber mucha desesperación De la gente Saqueando góndola Porque va a creer Que puede haber desabastecimiento O lo que fuere Compren No compren Al pedo Compren Y atesoren ¿Sucedió eso? No lo sé El fin de semana Yo no fui al supermercado Porque por la duda Ni pasé Pero Yo fui al megachino Que hay en Moreno Provincial Entonces no pasaba nada No pasaba nada Yo fui al megachino Yo creo que Lo que sí pasó el viernes Que me sorprendió No había gente en la calle Cierto El viernes no había gente en la calle Yo creo que el susto No había tránsito Que nos pegamos todos De percepción De que no había gobierno De que nadie estaba controlando Lo que estaba pasando Hizo que la gente Se guarde por las dudas Sí, es verdad Yo tardé 20 minutos 25 minutos De llegar de casa al centro No había gente Es impensado No es normal No, al menos para un viernes ¿Vos te fuiste a poner el viernes O el lunes? No, no, no Yo me fui el sábado Ok No, el sábado había más gente Pero tampoco había grandes tránsitos No, no, no De todos modos Hay cosas que a mí me llaman la atención Yo no soy un tipo de ir a comprar Porque no voy al súper Ni al chino Voy al chino Cuando hay alguna emergencia Que faltó algo en casa Una botella de vino No, no Vino lo que me sobra Gracias a ella Pero No, no Pero me llamó la atención Compré un pote de Queso crema No voy a decir la marca 58 pesos 60 pesos No, 25 pesos El grande El último que yo compré El grande El grande El grande Sí, ese El grande El verde El light El light Compró light usted El verde es más caro 95 pesos El rojo Compró yo Y eso le parece caro No Y no sé No tengo sensación de profundidad Con todo esto Son 2 dólares 10 Usted paga 2 dólares Claro, puede ser también Vamos a ponerlo de acuerdo Puede ser 2 euros Claro Bueno, puesto así Entonces la nafta Tendría que estar valiendo Más del doble De lo que está valiendo Para ponerlo en valor internacional No la apure Si está haciendo todo Usted se fijó Que Fernando Meiter Ya no sale al aire Porque lo abochornamos Lo maltratamos a Meiter Porque Meiter es este Ah, le cajuba Que cajuba Claro, como él factura Por litro de nafta Él no es por litro En los contratos Son por litro de nafta Él no tiene tarifado Les aviso que tenemos Un señor acá de azul Que me está diciendo Que cortemos Porque llegó El final de la primera hora El final de la primera hora Pero usted está haciendo Usted el conductor Porque hay una técnica Para ir a un corte No es el que entra El tipo hace tijerita Y corta Hace media hora Que estoy hablando Hoy Nervi es QLH Se volvió loco Un día que fue a la isla El recibalista Me hizo lo mismo Conduce él el programa Por favor señor operador Vamos a un corte El señor Nervi Decidió que terminó El espacio ¿Qué va a ver? Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios En la ciudad Seguimos sumando Cada vez más controles En las calles Y ya secuestramos Más de 10.000 motos ilegales En el último año Juntos Seguimos avanzando Hacia una ciudad Más segura Buenos Aires Ciudad Si sos jubilado O pensionado Recordá completar El trámite De la reparación histórica Antes del 31 de agosto Es muy sencillo Ingresá en anses.gov.ar Y seguí los pasos Si necesitas ayuda Acercate a una oficina De ANSES O llámanos al 130 ANSES Presidencia de la Nación Conectate con nosotros ECO ECO Arroba Ecomedios Punto com La información Que pasa por ECO Está en ECOYA Punto com Punto ar ECOYA Punto com Punto ar Ya estamos de vuelta Muchachos Vamos Que se vino el tercer bloque Y ustedes creen que no Como estamos con tandas Medio como rápida Consulmet Para que usted le arregle La sonrisa Digamos cosas Yo no pauto ¿Usted no pauta? No Si pautamos Si tenemos compromiso Nosotros fijamos la pauta A principio de año Claro Es un buen truco Y estamos Y estamos todavía con la pauta Ya contratada y pagada Lo cual es muy agradable verla Pero no desembolsarla mensualmente El efecto que tiene En un contexto como este Es cero O casi cero Yo tengo la ventaja del abogado Que he estado en los dos lados He sido un hombre que ha puesto Mucha publicidad Y soy un señor que ha vendido Mucha publicidad Por la revista Cucine Bar Y por otro O sea que Es interesante Cómo entender Las dos mentalidades ¿No? El que en octubre Nos viene y dice No, ya no te puedo arreglar Porque es para A partir de febrero Hacemos la pauta Y llamaste en febrero Y dices Pero no Date cuenta Que arreglamos todo En enero Viste Media página Esa es la parte del diario Que nunca leo Media página Claro Es muy específico Yo de todas formas Si ustedes me disculpan Yo sé que ustedes están chichones Igual le digo Media página todos los lunes Yo cambiaría de auto Cada seis meses Ustedes son chichoneros Están en la chunga Y el pitorreo Y a mí me gusta hablar hoy Con un hombre optimista Por lo tanto Le hemos pedido al productor Ya me da hambre Saber que vamos a hablar De hidrocarburos Me da hambre Por favor Vamos a hablar Con el señor Fernando Meiter ¿Cómo andan muchachos? Querido Roja y Juno Eso no es en Bolivia No sé cómo se dice en Bolivia Te quiero No sé La foto de Carnegie Que le pusieron a meter Con todos y todas Buenos días Con todos y todas ¿Cómo buenos días? ¿Qué hora es en Bolivia? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? O se dice buenas noches Con todos y todas Bueno, buenas noches ¿Dónde estás, Fernando? Estoy en Buenos Aires Crecé el viernes a la noche A casa de Roja Ah, ya volviste Así que no Sí, sí, sí No podemos preguntarte ¿Qué hiciste con la coca? Bueno, no importa Déjalo ¿El paquete lo trajiste, Che? Después te paso el precio Dale, dale, dale Haceme precio, eh Por favor No, yo te cobro el fin nada más Quedate tranquilo Y entonces Y entonces Vos diste una conferencia Completamente optimista Respecto del futuro Carburífero argentino Y este Sí, señor Y acá las llamas Lamían El petróleo Es que fue muy gracioso Vos sabés que fue muy gracioso Porque a nadie le interesaba Lo que yo estaba diciendo Y todo el tiempo Me paraban preguntándome Imagínate Esto fue el jueves a la mañana Ay, Dios Diez y media de la mañana Entonces todo el mundo Me preguntaba Qué era lo que estaba pasando En la Argentina Entonces Yo dije, bueno, miren Mientras estoy hablando Con ustedes Les voy leyendo los Whatsapp Y agarré el grupo De polémicos Y empezaba a leer Lo que todos ustedes ponían Que era, viste Treinta y seis Treinta y siete Treinta y ocho Treinta y nueve Cuarenta La gente no lo podía creer La gente no lo Realmente no lo podía creer Bueno, esa gente pagó Con carretillas Hace treinta años Atrás Decide que lo crea Que le pregunten A los papás Y a algunos abuelos Yo Esto fue una vuelta Que en Alemania Estaba en la Universidad De Dortmund Y me preguntaron Cómo se podía vivir En un país Con ciento noventa y siete Por ciento De inflación mensual Y yo me calenté Y le dije ¿Por qué no me preguntan A sus abuelos Cómo fue vivir En la Alemania De mil nueve treinta Porque ¿Qué pasa? ¿Creen que nosotros Somos bichos raros Con cuatro ojos? ¿Qué le está pasando Muchachos? No, somos Somos bichos raros Con cuatro ojos Eso tiene todo Lo que pasa es que Ya nos acostumbramos A ver Pero Bolivia Hacían flechitas Con la plata Yo todavía la cuido La plata Perdón 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 Crédito hipotecario A treinta años Sí, sí Uno por ciento Uno por ciento Bianual Un cuatro punto Diecinueve por ciento Sí, sí Esto es hoy Yo te hablo de ayer ¿Cuánta gente Excede ese crédito? ¿De dónde venimos? ¿Cuánta gente Excede ese crédito? Tienen Mira Tienen un sistema Muy bueno Willy En donde Todos los bancos Tantos privados Como estatales Tienen que tener Por lo menos Un treinta y ocho Por ciento De cartera En créditos hipotecarios Esa tasa Claro Subsidiada por el Estado Ahora El común de la gente Lo puede pagar Más allá de la tasa Sí, sí, sí De hecho Toda la gente que conozco Toda la gente que conozco Es un crédito para los que no tienen vivienda Para primera vivienda Toda la gente que conozco Está con esos créditos Pero la gente que vos conocés Supone que son empresarios Consultores No, 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 no Vos no estás en el pueblo ¿Qué estamos diciendo? Empleados de radio Empleados de explotación petrolera y gasífica. Es un cobarde, lo están escuchando y el tipo dice, está hablando para el público. Estás como algunos que hablan para los mercados y no para la gente. El tema, a ver, con respecto a lo que vos decís, que yo soy un tipo optimista, nosotros en la consultora hacemos un análisis de lo que es la producción de petróleo en la República Argentina, especialmente de 4 o 5 empresas. Entre ellas, ahora entrando en negocios. Sí, señor. Entre ellas, Petrol, que es de la F-Chint. Ellos empezaron con un yacimiento muy, muy grande que se llama Fortín de Piedra. Y, bueno, hoy están sacando 20 millones de metros cúbicos día. Vos me dirás que son 20 millones de metros cúbicos día de gas. ¿Qué son 20 millones de metros cúbicos día? Es lo mismo que importamos de Bolivia diariamente. Ah, mirá. Caramba. Es lo mismo que importamos de Bolivia diariamente. Y el mes que viene están duplicando, están duplicando esa producción porque van a poner un tren nuevo. Entonces vamos a estar casi en los 47 millones de metros cúbicos día solamente, solamente de sellacimiento. Suma todo lo que están haciendo las demás compañías y insisto en lo que dije. Por primera vez, la crisis económica y política va por la autopista de Seiza y la industria petrolera va por la Panamericana. Y si vos ves que en la cantidad de pozos que hoy hay en producción es una cuestión simple y económica. Es mucho más caro parar esos pozos que seguir produciendo. ¿Entendés? Entonces la industria va a seguir. El gran interrogante que hay es ¿qué vas a hacer con el gas que te va a sobrar en el verano? Pero no está arreglado que se lo vendemos a Chile. Parte, parte, parte de ese gas. Además, ahora, la gran pregunta es ¿quién va a pagar esos cuatro pesitos esos cuatro pesitos de impuesto a la exportación? ¿Ves? Ese tema hay que verlo. La paga. ¿Es para todos los sectores o hidrocarburos va a tener una decisión? Incluye hidrocarburos, mingo. Yo pensé que lo iban a dejar afuera, pero no, incluye hidrocarburos también. ¿Lo incluye expresamente o por omisión? ¿Cómo, cómo? ¿Lo incluye expresamente o por omisión? No, dice a todo lo que es exportación de productos primarios. Y el petróleo y el gas natural se lo considera producto primario. Sin duda. Y te cuento una peor. La exportación de GLP. GLP es el gas que se utiliza para poner adentro de las gafas. Bueno, eso que tiene ya un valor agregado, es un valor industrializado, eso también lleva impuesto. Entonces, también ahí te cambia la fórmula del GLP que nosotros estamos exportando a Paraguay. Así que, bueno. Ahora, ¿de aquí a enero tenemos tiempo? Yo no daría todo por perdido, Fernando, ¿no? No, yo no doy nada por perdido. Lo que pasa es que esto es una medida que para mí es otro tiro en los pies. Porque entonces, si a mí me ponen un cargo fijo, lo puse ayer en el chat, si te ponen un cargo fijo, un cargo fijo por exportación, por cada dólar que yo exporto, bueno, entonces, ¿cómo hago para licuar ese peso fijo? Y te llevo el dólar a 70. Entonces, ¿sabés qué? Para dar tres pesos, a mí me importa tres pitros. Porque no es un porcentaje. Es un cargo fijo en pesos. Acá Willy Nervi no está de acuerdo con vos. No, no. Como esto es polémica, diga a ver qué es lo que quiere decir. No, a ver. Una pregunta que me resulta insólita a esta altura del partido de Argentina, a esta altura de partido en Argentina, no hablo de fútbol. Y también lo involucro a Mingo en esto. Todos los nuevos edificios que se están construyendo en la ciudad de Buenos Aires, el 99% tiene electricidad y no gas. Cuando la electricidad es mucho más cara, la electricidad... Es más cara producirla, en realidad. Es más cara producirla y aparte escasea, porque no es lo mismo que el gas, que aparentemente vamos a tener excedente. ¿Cómo se entiende eso? Yo te lo puedo hablar del lado del que desarrolle, construye. Por eso. Fernando debe tener alguna explicación por ahí un poco más científica. En principio estuvo un poco inducido a que así fuere por qué la energía eléctrica todavía había y el gas estaba escaseando, hablo de los últimos 10 años. Pero además las regulaciones para hacer una instalación domiciliaria de gas son muy complicadas, son muy fáciles las instalaciones eléctricas, básicamente porque prácticamente lo tienen, es muy difícil que tengan pérdidas y entonces era más simple habilitar el edificio. Claro, yo este mes, el mes pasado pagué 12.000 pesos de gas y 3.000 y pico de luz. 12.000 de gas, ¿dónde? En mi casa. Pero porque calefaccionaste toda la casa. Sí, sí, por supuesto. Está bien, si lo sumás contra las expensas, el agua caliente, si es central y la calefacción central, te da más o menos la misma plata. No, yo por supuesto, agua caliente, la calefacción es central, pero el agua caliente persuadía a los vecinos que cada uno se pusiera... Ahora, yo digo, si yo tuviera... ...un tanque y fue la solución, porque hay muchos, como yo, que están a la mitad del mes fuera de Buenos Aires por distintos motivos, laborales o de chunque y pitorrea. Entonces cuando vos tenés que pagarle el agua caliente a los pibes que se quedan ahí, que además la abren hasta que se prendan de vuelta la caldera, se complica. Claro, pero en una casa, en una casa grande, vos tenés que tener la calefacción hasta el invierno. Sí. Lo cual, estés o no estés, también estás gastándolo. Yo, en mi modesta chacra de Moreno, uso leña, le informo, Nervi. Voy a... Uso leña para mis asados. Hacho mis troncos, hacho mis troncos. Y esta es mi calefacción de mi casita de 750. Che, Fernando, vos qué explicación tenés de esto. Willy, mirá, primero coincido 100% con lo que dice Mingo y voy a poner como referencia lo que pasó en Rosario. Yo no sé si ustedes se acuerdan. Sí, hay un... Cuando estallaron dos edificios por el aire. Sí, por el gas, sí. Por un escape de gas. Sí, sí, murió. A partir de ese momento, a partir de ese momento, todas las distribuidoras de gas para habilitarte una instalación te pueden estar tardando entre dos y tres años. Sí, sí, de hecho... Y eso lo estoy diciendo en este momento con mi cuñado que un vecino los denunció al edificio porque había olor a gas y efectivamente había olor a gas y ya van por los seis meses que están sin gas en el edificio. Por otro lado, vos pagaste 3.000 pesos de energía eléctrica. Bueno, en mi humilde casa yo pagué casi el doble de lo que vos pagaste y yo soy electrodependiente. Es decir, no utilizo gas natural. Tengo nada más que electricidad. Si vos sumas la suma de los dos servicios, teóricamente más o menos 10% te tendría que estar dando lo mismo. Lo que pasa es que en provincia es más caro también que el capitán. No traguemos votos en provincia y no en capitán. Bueno, en provincia tenés un par de impuestos más. En provincia tenés un par de impuestos más. Pero los quitó Mariu. Mariu quitó de las facturas de gas y esos impuestos. Sí, pero eso fue antes de todo esto. ¿Qué los restituyó? A ver, Ale, yo te voy a decir una cosa. Esta crisis de los últimos dos meses tiró por delante todos los planes energéticos que había desde mediados del año 2016 en adelante. Ya otra vez estamos fuera del marco regulatorio de gas, fuera del marco regulatorio de electricidad. Hoy ya no existe libre comercialización de combustibles. Hoy ya no existe libre contratación entre productores y operadoras. No se sabe cuánto le deben las distribuidoras a los operadores. No se sabe cuánto le deben las eléctricas a los generadores y a los transportistas. No se sabe cuánto... Fer, Fer, Buenas Ondas dijimos, Fer. No se sabe absolutamente nada. Hicimos un programa de Buenas Ondas. Decí que era un chiste. ¿Pero por qué dijeron de llamarlo? Perdón que tenemos un pequeño problema de producción. Fer, un segundito. Tirá una buena noticia. ¿Quién fue usted el que dijo lo llamé? Martín fue el que dijo. Martín es un inútil. ¿Por qué vamos a dejar que decida él a quién llamar, a quién no llamar? Mirá lo que nos pasa. No tenemos... Ni siquiera tenemos operador. Desapareció el operador. La ventana está abierta. Por favor. Sí, parece que Subirana se suicidó después de escucharte. Ahora entró el operador. No, no. Por favor. Esto es... Bueno. No entré. No entré. Estoy en la puerta. No, vemos su abdomen que pasó de este lado del marco. Disculpe, eh. Nunca es triste la verdad, maestro. Qué atrevido que están todos. Lo único que no tiene es solución. Exactamente. No, pero bueno, a ver. Una buena, buena noticia. Preguntale a Vivi si no tiene alguna buena noticia, Fernando. Sí, que hable Vivi. Poné la Vivi al aire. Poné la Vivi al aire que nos parece más importante. Querés que te la pase, te la paso. No tengo problema, eh. Yo tengo buena noticia, muchachos. Siguen abriendo restaurantes, a pesar de todo lo que dicen. Y todos los tipos que siguen ofreciendo calidad y precio, están llenos. Te voy a contar después de esto, después de que termines, Fernando. Porque sacamos primero la ropa tendida. No, no, te voy a contar dónde cené anoche. No, no, no te echamos, no te echamos. No te damos boleto. Preguntale al aire, si querés. Dale, Fer, a ver una buena noticia. Yo venía de Bolivia y me recibió mi familia y fuimos a comer todos a Mario Fettuccini a las once y media de la noche. Cobraste bien allá, guacho. Once y media de la noche. Ah, qué rico. Y no estaba Luis. Estaba lleno, estaba lleno. Sí, sí, sí. Lleno, lleno, lleno. Ya hay grita, ya hay grita. Van a Bolivia y traen cosas. Mirá, yo anoche llevé a toda la banda. Somos... Sí. Cuatrocientos veinticinco. Anoche éramos trece más la panza de Dani, por suerte, éramos catorce. Ah, pero eran pocos ayer entonces. Igual te aviso, lo aviso públicamente. Mi hija más grande me parece que está, que cortó con el novio. Willy, hay una chance que podamos ser parientes. Ah, bueno. No, pero ahora Santi está muy entusiasmada con la colo, ¿no? ¿Cómo? ¿Está con un nervio tu hija? No, 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 pero era muy... ¿Cómo somos parientes? Era una idea... ¿No es la pelirroja de Santiago tu hija? No, 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 no. Es morocha la mía. No, no, no. Es morocha la mía. Bueno, te cuento. Anoche fui a comer a un lugar que está en Paraguay y Humboldt. Usted lo conoce. Sí, ubico perfectamente. Está vinculado a una localidad de San Luis. Sí, señor. Comimos los doce, fantástico, fantástico. En realidad los trece, fantástico. Esa era... Antes estaba el Rey del Vino ahí, ¿no? Antes estaba el Rey... No, en la otra cuadra estaba el Rey del Vino. No, no, pero antes en esa esquina. Sí. Después se mudó a la otra cuadra. El de Humboldt, el de Humboldt, el Rey del Vino... Comimos como salvajes, cada porción era para cinco personas, los nietos comen como lima nueva. Y cuando pido el postre, que eso fue lo que más me sorprendió, pedí queso y dulce. Eran dos kilos de dulce y dos kilos de queso. Una orpa de cada uno. El restaurante estaba lleno, lleno. Estamos hablando de domingo a la noche. Y habrán compartido mucho. Claro, digamos que esa es la ventaja de las grandes porciones. Las porciones son terribles. Cincinnati, este que fue a visitar, tiene eso. Tiene unas porciones que decís, están todos locos o no, pero no es para que coma una. ¿Y para qué no me la avisás, viste? Y la verdad no voy a decir el precio, pero lo que pagué fue realmente muy aceptable. Con lo cual, quiere decir que coincido con Alejandro, con don Alejandro que... Cuando el precio y la calidad te acompañan, hay clientes, no hay vuelta de buscar. Y la tensión, y la tensión, y la tensión, y la tensión. Y la tensión es muy importante, la tensión es muy importante. Y ir y ser bien tratado. Bueno, al final te llamaba por petróleo y terminamos hablando de comida, los argentinos... Sí, pero es lo más rico que hay, es lo más lindo que hay, es lo más lindo que hay. En fin, pero yo digo, este es el discurso porque la otra vez escribí en la guía óleo una excelente nota que decía, restaurantes que abren y restaurantes que cierran. Y yo descubro que todos los que cierran son los que ya estaban para cerrar. Y aprovecharon la volada esta de que, ah, la crisis, la crisis, y pusieron la tabla de barrenar y dijeron que cerraron la que... No, porque fracasaron ellos, viste. Todos los que siguen manteniendo una política donde está el dueño en la caja o en la cocina, los que siguen dando calidad, los que siguen dando precios con relación a la calidad, y sobre todo, como acaba de decir Fernando, y hay un buen servicio. Dice que no te insulten, que te sonrían, que cada vez crece más el buen servicio porque crecen más los tropicales que están tomando... Llegué a este que le estaba diciendo de Pedro Bello, el Cicinete me atendió una señorita venezolana... Perfecto. No, que creo que aunque me hubiera insultado me hubiera parecido lindísima. Una lindísima mujer, amable como poca, que no estaba el que me tenía que esperar para morfar ningún problema, me hizo servir un negrón, y siéntese acá, tome el negrón y ya viene. Viste, como esas cosas que decís, bueno, me estaban esperando en el fondo, aunque no estuviera el señor que tenía que estar... Me estaban esperando, te da gusto, viste. Si después te acompaña el precio y las porciones como para compartir, y va. Por supuesto. Hay que compartir. No solo va. Ahora vos compartiste la... Volvés, volvés. Y digo, la pregunta es, vos compartiste la tremenda loncha de queso y... No, se la terminó llevando Santiago, no, 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 se la llevó Santiago, no. Doggyback. Ah, hicieron Doggyback. Hicimos Doggyback. Mirá, qué bien, qué bien. El perro le iba a dar el pollo. Dios, Polo. Nunca el hueso, eh. No, no, que le voy a dar el hueso. No, es más fino que yo. Y el plomo a los huesos de pollo y poco de chancho, eh. Es más fino que yo, mi perro. Sí, él se dice, está con hueso... Solamente pollito. Pobre, León. Pobre, que lindo. Debe tener algo en la pancita. Cuando le dan a los perros arroz y pollo, es porque algo... El mío nunca probó otra cosa que no se busca nunca. Creo que se muere. Pero es un pedazo de carne y se le dan vuelta a los ojos. Hay que darle. Yo siempre a mí un salamito se cae de la mesa. Preguntale a Fernando, ¿Fernando siempre alguna cosita? Cuando tiene alguna mortadela de cabaña argentina, él tira una rodajita, ¿no? En realidad yo no, pero Vivi... Vivi, sí. Él no la tira, él se la comió. Algo le tira. Algo le tira, algo le tira. Vivi es una diosa. No deje de mandarle un beso enorme en la frente a su señora esposa, por favor. Ahora mismo se lo voy a decir. Por favor, por favor. Ahora mismo se lo voy a decir. Bueno, composición tema, que esta inyección que nos ha dado Fernando de optimismo, tenemos que agredir, bueno, 5, 4, todos los contratos de ocasión se hacen comercializar de cualquier manera. Mirá qué interesante lo que acaba de decir él. Los bancos tienen obligación de que tanto por ciento de la cartera tiene que ser créditos de tales características. Esto lo vivió la Argentina. En una época tenían obligación. Estaba íntegra la cartera orientada por el Banco Central, que a su vez respondía por los... te agarraba los malos créditos. ¿Ustedes se acuerdan de lo que fue la chunga y el pitorreo? Los propios bancos dicen, nunca ganamos tanta guita. El crédito dirigido nunca nos hizo ganar tanta plata, porque en definitiva, además, el Banco Central sería como asegurador. Exactamente. Y tomaba los créditos malos. O sea, la idea es buena. Lo que pasa es que la pregunta maliciosa que hizo Willy Nervi, que fue, ¿cuántos dieron? Y se quedaron todos mirando. Esto me pasó a mí cuando era presidente de Tuzzenegger, del Banco Ciudad. Yo en ese momento estaba de director ejecutivo de la Fundación Ida Pymes. Los fui a ver para ver cómo andaban los créditos pymes. Y descubrimos que habían dado exactamente 1,5 crédito por sucursal por mes, pymes. Y el banco tenía dentro del banco, funcionando con estructura y todo, que lo debe seguir teniendo, un instituto pymes, que se ocupaba de estos temas. Y daban 1,5 crédito por sucursal por año, por mes, perdón, por mes. ¿Sabés por qué lo hacían? Para evitar las burbujas inmobiliarias americanas. No, pero es que es así. Es decir, cuando decís, la idea no era mala, resulta que te dan hasta instituto pymes. ¿Cuántas pymes? Entonces yo soy un mal tipo, porque hay que serlo. Le digo, ¿por qué no me haces un favor? Federico, ¿me permitís ver la lista de los 50 principales tomadores de crédito de ustedes? Es como la lista que el otro día... No había una pyme. No había una pyme. Por supuesto, los 50 primeros tomadores eran conocidas empresas, algunas oficiantes de este programa, por la razón por la cual no las nombramos, pero los 50 primeros tomadores de crédito eran señores que, por supuesto, no necesitaban menos créditos subsidiados. Entonces, hay que... Es difícil ese tema, porque si no, no, créditos de 30 años que son verdad, al 4% anual que es verdad, y te pones a buscar, pero ¿dónde está la...? Bueno, pero la madre de Dorrego, como decía el arquitecto Katzestein, la madre de Dorrego, dice, es la inflación. Si vos tenés inflación, vos no podés prestar plata, porque el saldo de precio se ajusta de un modo escandaloso que nunca vas a llegar pagando. Si vos no tenés inflación, la moneda pasa a ser una moneda más... Y ahí viene a cuento. ¿Y qué pasa? ¿Qué le decís a los polémicos que tomaron crédito su vez por consejo tuyo? Que están felices, porque que se fijen cuánto pagarían de renta, de alquiler, y cuánto están pagando ahora de crédito, de cuota uva, y vas a ver que están pagando... En algunos casos, si lo sacaron en bancos públicos, no bancos privados, que eran tasas en uvas del 3%, uva más 3 era. Nosotros eran uva más 7, uva más 8, ahí están un poquito más pesados, pero que sacaron uva más 3, que además eran por los primeros 5 años, creo que esa tasa, están pagando una cuota por debajo, aún hoy, por debajo de la cuota de alquiler. El alquiler se está ajustando un 32% anual. Ahora, y cuando venga esto va a venir... Al 40. Al 40, con lo cual está siempre aumentando. Es un taxímetro pesado. A ver, tenemos un polémico en línea que quiere hacer un aporte. Lo escuchamos, Meiter. En el año 2002, el dólar contra el peso boliviano era 7 pesos bolivianos, y una coca cero en un kiosco te costaba 7 pesos bolivianos. Hoy está 7 pesos bolivianos y cuesta 7 pesos bolivianos. Hoy vas a Bolivia, hoy vas a Bolivia, un dólar por un dólar que te pagan 6,92 pesos bolivianos, y una coca cero en un kiosco te cuesta 7 pesos bolivianos. 7 pesos bolivianos. Es lo mismo que en la época de Menem, claro. Sí, sí. Bueno, pero no... No es que no lo conocimos. Escuchame, el mejor ejemplo... 10 años vivimos así. El mejor ejemplo de esto es Estados Unidos. ¿Un dólar hace cuánto que sigue costando un dólar? Por favor, en fin, en los sitios son más al final para el cierre. En Estados Unidos el dólar no aumenta nunca, ¿viste? Siempre es un dólar. No, pero tienen inflación. Yo vos sabés que siempre me quedé con un comentario que hizo Mingu hace un tiempo, y yo lo tomé como una base a veces de alguna charla que pudo tener, donde vos contabas que los créditos duran más que los matrimonios ahora, ¿no? Sí. ¿Cómo influye en todo esto? Bueno, en realidad... ¡Qué pregú! Influye básicamente de varias formas. Si sumás, y son los dos, por lo general la mayor parte de los créditos se sacan sumando los ingresos de todo el grupo familiar. Y como muchas veces hay un componente del sueldo que es no remunerativo, o que va por fuera del sobre... ¿Negro decís vos? No, no, puede ser que sea en blanco, pero que no tributa en el ANSES. Entonces no se sabe si eso es parte del sueldo, fue un premio extra. Ahora, se machea eso contra los consumos de tarjeta de crédito, los límites de crédito disponibles que tiene la tarjeta, etcétera, etcétera. Que eso también te indica si estás muy financiado con la tarjeta o no. Y los gastos en general que tienen, a qué colegio van los chicos, si pagan un alquiler y cuánto pagan. Y en función de eso hacen un perfil del tomador del préstamo. Si vos tomás esto y toman todo el paquete, probablemente sean co-deudores los cónyuges. Al momento de un divorcio es una complicación. Porque alguien, algunos, digamos, primero, las viviendas que tienen crédito hipotecario, en el 99,9% de las veces está prohibido alquilarlas. Porque si está el inquilino, digamos, si estuviera permitido, el inquilino se puede quedar, no se lo puede desalojar mientras dure el contrato de alquiler, aunque vayas a una ejecución hipotecaria. Por eso es esencialmente que están prohibidos... No por el hecho que no sea primera vivienda. No, porque eso es otra cosa. Si es primera vivienda es una restricción específica. Pero vos vas a un banco privado y no te pides. Sí, sí, pedís un crédito, exacto. Es un problema de garantía, básicamente. El segundo punto que tenés es que al disolver la sociedad conyugal, el esfuerzo conjunto deja de ser conjunto. Exacto. Entonces ahí empieza a haber puja de interés de los dos lados. Hay menos capacidad de pago. Entonces, bueno, muchas veces se hace un acuerdo, se pone en venta la propiedad, mientras tanto se siguen pagando las cuotas. Si hay como un acuerdo, dice, uno se va, el otro se queda en la casa y dice, yo te voy a pagar las cuotas, y se soluciona. Y para el banco a veces ni se entera de que esto ocurre. Se hace de hecho, se termina, se cancela y chao. Y a veces se transfiere parte de la hipoteca, lo que pasa es que es muy caro. Y en el nuevo código civil que tenemos, se encareció un poco el costo de la constitución de hipotecas porque tributa impuestos de sellos sobre el total del monto prestado, con lo cual es el capital más el saldo de precio. Entonces, es bastante caro constituir hipotecas. Inclusive hay algunas jurisdicciones que son muy caras. Los impuestos de sellos en provincia como Santa Fe, Córdoba, Mendoza, son caras de verdad. Hay un socio tonto que se lleva el 7% de la hipoteca. Por eso muchos bancos hacen las hipotecas. El banco hipotecario, por ejemplo, constituye todas las hipotecas acá en Buenos Aires, no importa en qué lugar del país se haga. Bueno, eso la verdad es que es muy difícil pensar en crecimiento sostenido del sistema inmobiliario en general, si no pensás en un crédito hipotecario razonable y reciente. La última experiencia real fue en los 90, que lógicamente teníamos moneda estable y saldo de precio estable. Así que Martín, viene cuatro veces por noche para decirnos... Corten. Cut, cut, cut. Tenemos una nueva oyente que me está hablando por WhatsApp. La nueva oyente que se cuide, este programa no está de chunga y pitorreo, está en una faz de mucha seriedad. Y mucho profesionalismo. Mucho profesionalismo. Despedimos a Fernando Meiter porque se nos terminó el bloque. Y gracias Fer por todo lo que nos comentaste. Un abrazo grandote. Un abrazo fuerte y espero verlos pronto, muchachos. Queremos ver la vida y conducción. Y nos vamos a un corte, señor. Chao, Fer. Un abrazo. Un abrazo. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con ECO, siempre la verdad y la mejor información. Ay, pero qué tarde, qué se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No, pero seguro. Qué problema. Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Twitter, arroba, Ecomedios, mil dos veinte. En el aire nuevamente. Acuérdense que no solo están en Polémica del Business, sino que tenemos todo el manejo del teclado a Cardo de Gerardo, que es un hombre avesado en esas cosas, en fin. En esas bicisutubes. Son esas cosas que uno valora porque es un hombre de radio y sabe que un buen tecladista, un buen operador, es común. Tenemos también la producción invalorable del señor Martín de Estefano, que no nos está viendo. Se dio a la fuga. Se rascó. Yo miro porque acá hay dos ventanas. Un lado está el operador, otro lado está el productor. Miramos para el lado del productor. Silencio en la noche y todo está en calma. Bueno, la cuestión que así las cosas están, como les dije, en Mingo Esperanza, siempre, ya estamos en el último bloque, está don Willy Nervi. Y está por hablar Willy Nervi. Tengo dos avisos parroquiales. Aviso parroquial. Uno de ellos es mandarle nuevamente un beso grande a mi madre, que hoy cumple 93 años. Que por favor me sumo a ese beso porque tú fugas y profundo contacto con eso. Gracias. Y el otro tema es que quiero agradecer a Nelson Pérez Alonso, nuestro amigo, que me acaba de hacer una invitación para una reunión de ejecutivos y empresarios anticrisis multisectorial, que organiza el Foro Empresario Argentino y Claves, el 13 de septiembre, en el NH a partir de las 15.30 horas, el cual pienso concurrir. Gracias, Nelson. Sí, hay que ir. Muy bien. Yo, ¿saben qué? Quería hacerles una reflexión porque el otro día estaba hablando a raíz de Hotel Gable con gente de algunos sectores turísticos que son amigos míos, y yo decía, ¿cómo no están saliendo a gritarle al mundo? Muchachos, vengan que estamos regalados. Entonces, los muchachos de Bariloche te cuentan que los brasileros tenían la mochila hecha, avisaron la devaluación, se subieron a los aviones y se vinieron. Entonces, Bariloche está saturado en este momento de turismo, gracias a Dios. Pero los otros, desde Perito Moreno, allá por el Lago Puelo, desde el propio San Martín de los Andes, La Olla, Enesquel, qué sé yo, languideciendo porque no se avivan que tienen que salir a... Nadie está leyendo diarios argentinos, entonces hay que salir y decírselo a los clientes de ellos que los tuvieron en la sostería y todo, che, hacé la valija, veníte, te espero en los próximos 15 días porque estamos... Pero pidámosle a los empresarios de turismo argentino que no aumenten el 100% como aumentó el dólar porque si no estamos en el horno, no va a cambiar nada. No sé, se están tirando un tiro a los pies. Pero históricamente se ha hecho. Sí, lo hemos hecho. Yo le preguntaba a Alejandro, que es un experto en este tema, cuando estuve en Villa Langostura, en vacaciones de invierno, las dos semanas de vacaciones de invierno que se llena la villa de turistas, al horario de la siesta, los negocios están cerrados. Es maravilloso. Y lo único que vos pedís es que en dos semanas que está lleno de turistas tengan un negocio abierto. Déjame comprar dulces, déjame comprarme un pullover que me falta. Los que no esquivamos vamos al pueblo. Sí, son maravillosos. Y tú estás cerrado por descanso hasta las 5 de la tarde. Eso es Patagonia, eso es Patagonia y no lo vamos a ver. Yo logré que abrieran sábado y domingo en temporada en San Martín de los Andes. En una discusión fuerte que tenía con Luz Zapac, que era la muy buena intendente de San Martín de los Andes hace 30 años, que me decía, no, no, pero ¿y para qué? Pero no, pero la gente trabaja dos meses al año, Luz. Claro, claro. ¿Qué abran sábado y domingo? ¿Qué les pasa que se cansan tanto? Con siesta. Desde lunes a domingo abiertos, pero con siesta. La siesta no se toca. Y después dice, de 16 a 20 horas, y vos estás como yo he estado, porque me iba en un vuelo a la noche, yo estuve, me olvidé de comprar para que la secretaria me pidió, bla, 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 en frente de una importante casa de dulces de la época, hasta las 5 menos cuarto no abrieron. O sea, pone a las 4 y no abrieron. Y lo que sí conté, la cantidad de parejitas que circulaban haciendo compras, que llegaban, miraban, bla, 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 y ponían primero y seguían porque estaba Cerraligo. No sabés los clientes que te perdiste. Vos pensás, de vuelta, al tema Angostura. Angostura se llena mucho de gente, de brasilero, turismo, y un montón de gente que viene de Bariloche. Y los encuentran cerrados. Y los encuentran cerrados y cuando se van a las 6 de la tarde, vienen a los negocios, es ridícula. Sí, sí, es turismo del día. Claro. No, no, es una cosa extravagante. No, el patrónico es lento para el trabajo, no es un hombre de... Sí, es rápido para querer tener su viaje a Europa todos los años, todo esto sí, pero trabajar... Ellos dicen, no, yo no vine acá para trabajar como un Buenos Aires. Gran argumento, abarcador. Y ya de por sí, no importa si haces la siesta o no, de por sí, esos dos meses. Ya no tiene, con el simple hecho que no estás una hora para llegar y una hora para volver a tu casa, ya te cambió completamente. Claro, claro. No, ya solo con eso. Todo se hace en tu casa, vas caminando. Sí, por favor. Exactamente. Y hay que estar atentos porque todavía no nos hemos terminado, como estamos diciendo todo el tiempo, comunican todo para el firulo, no nos hemos dado cuenta. Primero que hoy está en los diarios que Aerolíneas se están vendiendo pasajes a 500 pesos a todo el país. O sea, realmente hoy si yo no me voy en avión, ¿para qué quiero la basura que dan de comida todas las compañías aéreas de este país? Sí, no me de nada, me llevo una boterita de agua y hago la hora y media de vuelo que es lo más largo que voy a hacer. Y una frazada porque vas en el ala. Sí, tiene igual. No, 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 pero es así. No, pero son vuelos por 12 dólares. Sí. Claro, sale más barato que un omnibus. Entonces, este es un. Y lo otro... En realidad es así, es el mismo vuelo que hay una cantidad limitada de butacas que salen como arremate para que los vuelos viajen llenos. Bueno, y el otro tema es, a fin de año, con todo lo terrible o negativo que hemos visto, por la apertura de cielos va a haber 2.400.000 butacas más de aviones en venta. A ver, hay que hacer volar 2.400.000 personas más para ocupar esas butacas. Con lo cual es muy dable pensar que esto de los precios al alcance de la mano van a quedarse porque... Sería bueno... Ahora vamos a tener congestión arriba. Sería bueno que empiecen a radarizar, ¿no? Entonces... Sí, sería bueno. Sería bueno que empiecen a radarizar. ¿Ustedes me dicen que vamos a chocar en el aire? No, bueno, viajan ciegos un rato. Muchos aviones en muchas partes de nuestro país. No, no puedes ir eso al aire. No, pero es verdad, lo dice American Airlines, no lo digo yo. ¿En qué parte huelen ciegos? Escúcheme. El Santiago del Estero, por ejemplo. No, el Santiago del Estero es para avionetas que no hay radares, pero después sí. Sí, sí, en realidad los radares son los que trae la falopa, ¿no? No, por eso, los radares se enseguecen para pequeñas avionetas que aterrizan en campo de amigos. Ah, y en el centro de amigos. En campo de amigos y... En campo de amigos, van a visitar amigos. Aparte los radares están funcionando para aviones de cierto tamaño, los chiquitos no. Bueno. No los captan, ¿no? Y este... Pero lo importante es eso, es decir, para el turismo, este es su momento, muchachos, aprovechemos, tampoco va a durar el dólar, ventajosísimo, por el resto de la vida, porque la vida nos enseña que no es así, progresamos, vamos para arriba, pero es el momento que mostremos el país. Este es el momento, vengan muchachos, les vamos a mostrar el país y es este. Y otra gran noticia es que el año que viene, hoy el evento de premiación gastronómica más importante que hay, por lo menos en América, en Asia quizás, no en Europa, aunque sea europeo, es los 50 best restaurants, los 50 mejores restaurantes, que lo hace la revista Restaurants. Y la ceremonia de entrega de premios, que se ha hecho una vez en Lima, el año pasado se hizo en México y este año se hace en Bogotá, es un gran evento mundial. Se hace el año que viene en Buenos Aires. Se hace el año que viene en Buenos Aires. Y supongo que vas a estar ahí en ese evento como parte integrante de él, ¿o no? No puedo dar detalles. Está bien, está bien. Pero damos por hecho. Es decir, que esto que estoy diciendo ya es una imprudencia. Damos por hecho que el mejor periodista gastronómico de Argentina no puede no estar. Gonzalo Robredo me ha prohibido decir que él es posible que sea el futuro secretario de Turismo. Me dijo, pues no lo voy a hacer. Y me lo escribió. Le digo que no. Silvia Alegre sigue diciendo, Santos se queda por un rato. Y ella sabe, se queda, pero por un rato. Y entonces, qué sé yo. Lo que sí sé es que el ente de turismo de la Ciudad de Buenos Aires, que de esto se trata, tiene prácticamente cerrado el acuerdo para que el año que viene esto se haga. Otra gran noticia desde el punto de vista de eso. Es decir, el turismo gastronómico es un negocio. Díganle, muchachos, vengan, que hoy por 10 dólares muerden al mozo, se llevan al mozo a su casa, vengan, estamos baratos como nunca. Es decir, es el momento. Sí, sí, claro que estamos baratos. Vengan, vengan a recorrer, vengan a comer, vengan a pasarlo bien, que estamos fenómenos. A lo mejor Milanesa de Buenos Aires por 8 dólares. ¿Dónde? ¿El Club de la Milanesa? Sí, señor. ¿8 dólares? 8 dólares. ¿320 pesos? 320 pesos es el cubierto promedio, con bebida y con postre. O sea que podemos llegar a pagar menos. Ah, el cubierto. Cubierto. Podemos llegar a pagar menos, me está diciendo. Tranquilamente. Ah, no, 1.320 pesos, me hacía duro. ¿Está bien? No, no. Es un puente arriba. ¿Cómo se nota que vive de canje? Sí. Que no desenfunda nunca. No, no. Que a la esquina que tanto quiere de Damblé, nunca la tuvo que traca traca. Perdón. Pobre Gustavo Cano. Por favor, por favor, este orden, orden, trabajemos. Esta semana, de jueves a domingo, también viene Masticar. Sí, el mercado ya está todo cortado. El viejo mercado Dorrego. Y lo que decía, voy a hablar con Ernesto Lanuce, que es el mega organizador, junto con los muchachos de Acelga, la asociación de cocineros y empresarios de la gastronomía argentina. Con ese nombre. A Acelga. Sí, sí, Acelga. Y los muchachos de Acelga organizan esto, y la verdad que como nunca he escuchado hablar de lo que se viene. Hoy hablaba con él, y le dije, sí, vos me decís eso. Y le digo, mira, como nunca he escuchado hablar, porque le expresé una inquietud que tenía, que había ya 10 personas que me habían pedido entradas de Masticar, y le dije, entendeme que no te estoy pechando, pero le tuve que responder la verdad. Yo tampoco tengo para mí. ¿Cuánto vale la entrada de Masticar? Creo que está a 160 pesos. El problema no es el precio de la entrada, es lograr entrar. Lograr entrar, sí. Es impresionante la gente que va. Gracias a Dios, gracias a Dios, y que vayan, y que vayan a gastronomir. No es un programón, a ver... Que los fines de semana... Oíme, comés ostras por 80 pesos a saciarte. Es decir, hay unas propuestas gastronómicas que son... No, de todo, de todo, es impresionante. Sí, sí, mis hijos rompen siempre. Vas y te comes la lasaña espectacular. Es un programón para los jóvenes. Para los jóvenes. Programón. Pues, para mí es un programón para los jóvenes. No, para mí, lo sé, pero... No, lo que pasa es que yo me canso... Pero nuestro estómago tiene una capacidad limitada, ¿no? La de los chicos. Sí, no, yo me canso de... Porque hay mucho reempuje en algún momento. En alguna hora del día hay mucho empujada, porque hay mucha gente. Mucha gente. Ah, ah, que... No, 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 entendí mal. Entendí. Perdóneme. ¿Dónde sucede que yo no la vi nunca? Que me la perdí. Me la perdí. No, 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 hay mucha gente. No, no, no. Entonces, es un momento que me canso. Pero es un evento realmente... No, creo que lo podrían hacer en un lugar el doble de grande y también se llena. Si usted supiera, mire, yo creo que lo van a tener que hacer a pesar de ellos. Porque como es el predio que ya anunció la municipalidad que lo vende, y esto es dable pensar que en un año se vende el terreno en Piquicucú. Piquicucú. Bueno, pero hay que ver, sí. Sí, sí, el tema es que... Un comentario al margen. Yo, lamentablemente, tengo tapado mi monitor ahí de TN, que no es gran cosa. Y está viendo el C5N. Y tengo acá de este lado mi derecha C5N. Y el epígrafe del noticiero, lo que están pasando, dice Macri lo hizo. Argentina sin Ministerio de Salud y sin Ministerio de Trabajo. Y eso es... ¿Campaña? Absolutamente tendencioso. Me parece que... ¿Es campaña? Sí, sí. No es campaña, es una mentira. Porque el hecho de que no sea Ministerio sigue existiendo el tema de salud a través de la Secretaría. Qué bárbaro. Y me parece que eso, a mucha gente que lo ve y mira ese canal, termina de alguna manera confundida. Y hasta yo diría que es mentira, porque hay un ministerio que se llama Desarrollo Social y Salud. Sí. Por lo tanto, hay un Ministerio de Salud. Ministerio de Salud, que ha agregado el Desarrollo Social... Siempre llamo de Salud y Acción Social. Perdón, perdón. Hoy el Ministerio es más importante el de Acción Social, el de Carolina Stani, que abarca estos dos, el tema de salud. Y en eso le daría la derecha a estos muchachos, porque estamos hablando de mantener un montón de gente que no trabaja con planes. ¿Cómo? Es un país muy complicado, lamentablemente. No, no, pero además hay mala leche... Sí, sí, absoluta, permanentemente. Mala leche por lo que eres, sí. Permanentemente. Vos decís, Aerolíneas te ponen los vuelos aquí en Tomango, sí, pero los tenés que tomar a las seis de la mañana. Bueno, loco, bueno, bueno, yo también he tomado ómnibus a las seis de la mañana para ir a este, qué sé yo... Ahí está a ti. Ahí está a ti, dejemos joder, ¿no? Porque, viste, te da un punto y decís, bueno, no, no, está bien, tomar no puede ser, viste, es algo espantoso. Pero hay que tirar, yo te digo, yo le pongo fichas al turismo, le pongo fichas al turismo interno que comparto el deseo de ustedes, que no vaya a ser que nuestros amigos de empresarios turísticos se estén restregando las manos porque resulta que ahora, como los argentinos no se pueden ir afuera, van a venir al pie, así como el año pasado yo tuve 40% de ocupación, este año voy a tener 80%, pero ese otro 40% me va a pagar por esta... Es una pelotudez porque esto se vuelve a venir, el dólar se vuelve menos competitivo para el turismo y los muchachos de vuelta salen despedidos a Brasil, a Chile, a todos lados. Es impresionante. Es impresionante. Brasil también devaluó, no está tan, 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 tan caro. Pero en Chile no, y están viniendo con valija vacía a comprar. No, 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 yo hablo para el turismo. En el Alto Palermo pasan con las rueditas, porque ya no tienen dónde meter las cosas. Eso me parece genial, en buena hora. Sí, claro. Pero claro. En Uruguay, pobres, ya no saben más qué esfuerzo hacer para traer a los turistas. Lo que pasa con Uruguay, yo hace el 15 de julio, la última vez que fui, vuelvo este miércoles y les cuento el lunes que viene si quieren. La última vez que fui, estaba imposible de caro. Pero imposible de caro. Yo voy fuera de temporada, recontra fuera, y Montevideo también. O sea, yo voy... Y ahora va a estar imposibilísimo de caro. A ver, es probable o que esté igual de imposible. La verdad es que el peaje pagás entre Montevideo y Punta del Este, dos peajes de 130 pesos en ese momento, ahora debe estar dos peajes de 200 pesos. Tranquilamente. Son 400 mangos de ida, 400 mangos de vuelta de peaje, la nafta es carita a carita. ¿Cómo? Si es de 200 pesos, ¿cómo 400 mangos de vuelta? De ida, 400 mangos de vuelta. Entonces está 400 pesos el peaje. Son dos peajes de 200 pesos cada uno. Ah, claro, son los dos peajes. Pero además hay otro tema. Yo comí en la parrilla García, en Carrasco, que es una parrilla buena pero normal, un bife, una ensalada, una copa de vino, un agua y un café, hace dos meses 1.800 pesos. ¡Ah, la plauta! Argentinos, ¿no? Es caro. Bueno, es lo mismo. Es lo mismo. En Punta del Este. Sí, es lo mismo, por eso digo, era lo mismo en ese momento. Si acabo hoy no tenés ni Argentinos ni Uruguay, está a 90 centavos este. Por eso, estaba a 90 y pico de centavos el peso. Sí, sí, está al mismo precio. Está al mismo precio. El peso argentino está a 90 centavos Uruguay. Ya estaba ese precio. Ya estaba ese precio. Es áspero. O sea, es un precio caro de sostener. Y fui, siempre que voy, voy a los supermercados, fui a tiendas inglesas, fui a Devoto un rato a ver los precios. Te dolió el bolsillo. De miedo. Cuando siempre vos veías que había dos o tres ítems que eran muy baratos, que comprabas aceite de oliva español más barato que el aceite nuestro, y comprabas pasta italiana más barata que acá. Siempre podías hacer esas compras que eran como ítems que vos sabías que estaban bien. Y algún, inclusive algún vino uruguayo podías comprar barato. El vino uruguayo, carísimo. Todo, carísimo. Sí, sí. Todo, hasta la Pilsen estaba cara. Sí, es interesante. Bueno, lees en los diarios que es una seria preocupación que tiene. A ver, estoy haciendo un trabajo sobre turismo en Uruguay y la amiga Silvia me está ayudando. Según datos estadísticos oficiales del gobierno uruguayo, en el año 2017 fueron 1.400.000 argentinos al Uruguay. En total. En realidad, cruzaron la frontera 1.400.000 personas. Yo fui tres veces, Clarence fue 72 veces, o sea... Clarence, Clarence... Su mujer una cincuenta y pico. Pero este, ¿el año pasado? El año pasado. El año pasado. El año pasado. Perdón. Y los id y vueltas, ¿cómo se encuentran así de vuelta de fraibentos? No, 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 todo Uruguay. Todo. Cada vez que entras a la frontera. Argentina. Por eso, los muchachos de fraibentos que van... ¿Viste lo que hicieron ahora al revés? Los uruguayos prohíben venir a comprar a Argentina más de tanta guita. Entonces le van a contar cuántas botellas de aceite, cuántos kilos de azúcar. ¡Es de loco! Ahora bien, brasileños 480.000, bajo la misma situación, ¿no? Segunda corriente, digamos, de turismo receptivo. Turismo. Lo interesante es que a Punta del Este un 17%, la mayor parte va a Montevideo y la segunda parte va a lo que ellos llaman la costa dorada, que es la costa del río Uruguay, que es el turismo que va a las termas, los entrerrenos que cruzan y toda la gente que va a turismo y es 3,5 días la estancia promedio, mientras que a Punta del Este es de 5,8 a 7 días. La verdad es que yo, a ver, si vos me preguntás, es muy probable que caiga abruptamente el grueso del turismo. Ahora, ciudades como Punta del Este probablemente siga estando la misma cantidad de gente históricamente que siempre va, no aquella que hace que la temporada sea excepcional de buena o excepcional de mala. El punto es si gastan o no gastan, es la única diferencia. Bueno, te dicen que para el Morphi le van a sacar el IVA. Pero los 350.000 tipos van a ir. Ya lo sacaron, es el día de hoy que yo pago, me devuelven pedazos del IVA, perdón, me devuelven ¿No te devuelven el 100% el IVA? Sí, me devuelven el IVA si pagas con tarjeta de crédito. Y encima tienen todas las tarjetas de crédito, tienen promociones. ¿Te lo devuelven en la tarjeta? En la tarjeta. Sí, si te devuelven el 100% el IVA. Entonces es macana. Y la propina la podés poner en la tarjeta también. Son 320 mangos. La NAFTA también tenía cierta. La NAFTA también tiene una devolución. Tiene un montón, lo siguen estando. En tarjeta, informémosle bien a los polémicos. Lo tenés que pagar con tarjeta, de crédito o de débito. Y además si tenés de alguno de los bancos que más presencia tienen en la región, tenés muy buenos descuentos. El Itagú tiene siempre muchas promociones. Y después si no, Santander y el HFC tienen. El Santander tiene mucho, tiene 15-25% de descuento. Este año ya me llamó la gente de Uruguay para ver si iba. Y también con voces de negocio. Sí, pero no me toca este año. No, no me toca. Si Nervi no va a apuntar el este. Es porque está muy barato. Todo lo que dijiste en el periodo de Uruguay nos van a seguir yendo. No, no, no. Si Nervi no va a apuntar el este. Las 300.000 personas de siempre van a seguir yendo. Tambalea el este. Tiembla, tiembla el estadio. Sí, sí, sí. Acabás de dar una noticia tremenda. Yo si fuera el ministro de Turismo de Uruguay. El ministra, el ministra. Me pongo, me pongo, me confongo, me pasan cosas. El ministra de apellido Armeño. Después fuera del aire te cuento dónde. Pero aumentó, digamos, el precio, ¿no? ¿De qué? Del alquiler. No, 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 el mismo. El total está en dólares. Es más, había una opción de cobrarme un poco menos. Vos estás camino a San Carlos, ¿no? Yo estoy camino a San Carlos. Un hermoso lugar, ¿eh? Un hermoso lugar, ¿eh? Sí, este vino a un lugar. Un hermoso lugar. Ahí es donde voy ahora. Un hermoso lugar. Pero vas de qué, de vacaciones. Vos sos peor que Clave de Céfano. No, voy un día. Voy un día a morir en el frío. Es lo que no entiendo. Vos sos peor que Clave de Céfano. ¿Vas a qué? Ahora que voy, mira, muy interesante. No, muy interesante. Sí, él lleva bolso. Como hay un par de... No, no, claramente no. Todo es lícito. Como hay un par de proyectos... Perdón, si vas de viaje no llevas un bolso. No, si vas de bolso. Sí, una valijita. Un par de viajes... Un portafolio. Portatraje, mamá. Un portatraje. No, voy, me encuentro con dos personajes. Me voy a ir en el aeropuerto de Carrasco. Si no tienen ganas de hablar, en serio, yo me voy. Yo que he venido un programa de negocios y serio acá. Un petuchini. Perdón, estamos en los últimos siete minutos. No es este, es en el estudio de al lado. ¿Qué le pasa a la gente? Yo no me diría que no fue un día divertido. No sé los oyentes, pero nosotros nos hacemos divertidos. Es así, es así. Quieres que te diga la enseñanza de un hombre de radio ya viejo, si vos te divertís en la oyente, se da cuenta y lo pasa bien. Eso es bueno, entonces. Es absolutamente así. Si vos te divertís en la oyente... Me alegro de haber contribuido. ...que lo has pasado bien y él lo pasa bien, no cae en duda. Entonces también es una buena señal cuando está el operador atento. Sí, es cierto. Cuando el operador se va, vuelve, que es porque el programa declina, se viene en banda. Es como tremendo. Pero bueno, el caso es que... ¿Y ahora qué pasa? No, no, está diciendo que no. A ver, se pueden poner... Hay pelea, señores polémicos. Hay pelea entre el productor y Gerardo. Gerardo, ¿qué hacemos? Bueno, ¿cuánto hacemos, Gerardo? ¿Cuánto nos queda? ¡Un minuto nos queda! Bueno, hagamos una canción como Pinocho. Hace muy buenas buenas, queridos amigos. Es tremendo. Bueno, qué lindo programa, chicos. Muchas gracias. Los felicito. Realmente, como hay días que sale lo de ustedes y se descubre esa veta. No va Nervi a Punta del Este. Este es el titular. No. La nación. Estoy recibiendo para... Mariana, Nervi no va a Punta del Este. El Ministerio de Turismo de Uruguay me está mandando. ¿Cómo Nervi no viene? Sí, sí, sí. Esto es un debole. Pará, pará. Hay problemas en... La corrida que viene a la Argentina es un chiste a lo de lo que está produciendo esto. Al quilombo. Paremos de hacer bromas. Vamos a hablar en serio. Domingo Esperanza, gracias. Acá me dicen que hay gente que pagó 200 mangos ya el peaje. Bueno. Y usted, don Willy Nervi, hoy estuvo muy productivo. Se vino con temas de todos los colores. Y me quedó uno en el tintero que no lo pude hablar. Bueno, usted sabe que yo vuelvo entre tres lunes. Guárdelo y lo hacemos. ¿Por qué tres lunes? Esto es un joder. Nadie trabaja acá, viejo. Yo lo quise preguntar para no generar más polémica. No, ¿qué polémica? Yo vuelvo entre tres lunes. Así que cuando venga... Uno es de CD, otro es de CH. Y el otro es de Alejado. Entonces, hacemos... Los únicos que venimos siempre somos nosotros. Sí, los únicos que venimos siempre. Garpamos y venimos. Nosotros es loco. Pero escúchense y van a ver que hay dos programas. Uno bastante aburridengue. No nos metan en el medio de nosotros de cierta polémica. No, yo no te meto. Te dije que escuche. El operador dice chau, chau, adiós. Sí, sí, pero el operador es el que se dice. Dale, Salito, poneme la música. Repetime la cinta. Gracias, Gerardo. Gracias, eh. Bueno, nos vemos. Chau, chicos. Buena semana. Sufriste todas las eliminatorias y estás dejando todo para ir a alentar a la selección a Rusia. Bueno, tenemos una buena noticia para vos. Ahora, con tu plan claro, además de América, tenés roaming incluido en Europa y Rusia hasta el 31 de julio en todos los planes desde 4 gigas. Así que cuando viajes con tu mismo plan, vas a poder hablar a precio local, navegar con los gigas de tu plan y usar WhatsApp gratis sin consumir tus datos, aunque estés al otro lado del mundo. Ya lo sabés. Con Claro, seguís conectado como si estuvieras acá, sin tener que comprar un pack y ni activar nada. Tu plan de 4, 7 y 10 gigas ya tiene el roaming incluido. Si sos cliente y querés cambiar tu plan, llama al asterisco 611 y si todavía no sos Claro, marca 0800 123 Claro. Así de simple es Claro. ¿Qué es crecer para vos? Tener el auto que siempre soñé. Viajar a conocer el país de mis abuelos. Disfrutar la primera noche en mi propia casa. Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas. Dormir a mis nietos con un cuento inventado. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. El equipamiento de seguridad que trae el nuevo Fiat Argo te hace sentir tan seguro como cuando andabas en la bici con rueditas. Con tu viejo a tus espaldas impulsándote, obvio. Linda época con mi viejo. El nuevo Fiat Argo es un auto totalmente nuevo en diseño. Innovación y potencia. Nuevo Fiat Argo. No manejas. Sentís. FS Automóviles Argentina. Se da Carlos María de la Poblera. 297 piso. 25 equipamientos. Segunda versión origen Brasil. En la ciudad, seguimos sumando cada vez más controles en las calles y ya secuestramos más de 10.000 motos ilegales en el último año. Juntos, seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires, Ciudad. Llegás a tu casa y tu nena tiene puestos tus zapatos nuevos que ni siquiera estrenaste. Te acordás que de chica hacías lo mismo y eso te saca una sonrisa enorme. Estar bien es lo primero. Galeno. SS Salud, órgano de control 0800-222-SALUD, web cssalud.gov.ar Más de 65 años desarrollando proyectos de alta complejidad en todo el mundo. Techín, ingeniería y construcción. Cada misión cumplida es un nuevo comienzo. Para ser una PyME no alcanza con querer crecer. Hay que saber crecer. Banco Macro presenta su programa para el desarrollo PyME, especialmente pensado para brindarte las mejores herramientas, charlas y capacitaciones para el crecimiento de tu empresa a través de nuestras alianzas exclusivas en todo el país. Conoce más en macro.com.ar Te acompañamos a crecer. Macro, tu banco cerca, siempre. Para mayor información consulta en macro.com.ar Cabaña Argentina. Anuncia el arribo a las góndolas de su mortadela en distintas presentaciones. Familiar, bocha y al vacío. Pueden encontrar a la mortadela Cabaña Argentina en las mejores fiebrerías del país. Más información en www.cabargentina.com y sus redes sociales. Cablevisión y Fivertel no se hacen responsables de que estés cantando este tema todo el día. Serán dos días más felices que puedas tú vivir. Con Fivertel y Flow te vas a divertir. Aprovecha Flow más 100 megas. Todo con un 35% de descuento por 12 meses. Que este combo es el hit de la temporada. Suscríbete al 0800 10 122 0200. Más información en www.cablevisiónfivertel.com.ar Telecom Argentina Sociedad Anonymous y Amoró de Justo 50 Caba. Quick 30 6394 5373 8. ¿Querés recuperar tu sonrisa? En Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas. Las 24 horas, los 365 días del año. Acercate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta. Comunicate con nosotros al 5 217 4400. Visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed. Más de 30 años generando sonrisas. Un desayuno nutritivo, un almuerzo variado, una merienda con energía, una cena en familia y snacks en porción justa. Eso es lo que te ofrece Arcor con sus más de 1200 productos. Arcor, alimentando momentos mágicos. Redlink, servicios tecnológicos para una vida más fácil. Tecnoacero. Soluciones metálicas para sus techos. Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Pasión por lo que hacemos. Ese es nuestro mejor ingrediente. Las medialunas del abuelo. 17 años de compromiso. ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? ProFertil. Vida para nuestra tierra. No. Le